Saludos, buenas, bendiciones a todos los historianos. Señores, primeramente gracias a Papa Dios, a la Divina Misericordia, al Universo, por darnos una oportunidad más de poder pasar un día más aquí en la tierra. Señores, nosotros vamos rumbo a Villacaoba, creo que se llama, ¿verdad? Vamos rumbo a Villacaoba, donde estaremos entrevistando a un ícono de nuestra religión vudú, una mambosa muy respetada aquí en la Romana de muchos años. Es mamá Azogué, es mamá, o sea, mamá Cansó. Cansó, para ya, para ustedes no es un secreto, que es otro tipo de linaje. Es un poco más, más, ¿cómo le digo? Más concentrado, más, 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 más... Un poco más estudiado. Y también es mamboza, o sea, es tradicional y es Azogué. Ella estará dándonos una explicación, más o menos, qué significa ser mambo Azogué. Y en el idioma de ella, y si puede, darnos un par de puntos para nosotros cada día ir aprendiendo. Estamos aquí en Villahermosa, la Romana. Recuerden, nosotros siempre buscamos las noticias espirituales. Ya eso es como medio, ¿cómo le digo? Esto es documental. Nosotros estamos documentando para que cada uno de esos hermanos vayan dejando su legado y nos vayan explicando cómo, cómo, cómo se han ido superados tanto físico como espiritualmente hablando. Ya ustedes saben, vamos allá. Vamos, pues. Señores, estamos llegando... Esto es el qué, Villacaoba, ¿verdad? Eh, la parada. ¿La parada? Sí. ¿Cómo es la parada? Es de cerca de la bomba. Miren, cerca de la bomba de Nillo. Esa es la bomba de aquí, de... De Petronan. De Petronan, de Villacaoba. Sí, estamos correctos. Entrando por la ferretería Piliel. Mire, usted doble aquí. Diríamos, la mano y quién la... Esta es la 7 que ella dice, ¿verdad? No es. Bueno, ella va a dar su dirección bien cuando lleguemos. Eh, miren aquí, eh... Fabio. La gente de Fabio recogiendo... La basura, ¿verdad? Como le conocemos en palabras llanas. Aseos. Pero le decimos algo. Señores, no solamente basura. Nosotros no necesitamos solamente que recogan la basura. La recogida de basura está muy bien. Pero ya va hasta de... Eh... Todo el gobierno que viene y se engancha ahí. Hace lo mismo. Recogida de basura. Y nosotros como... Moradores. Estamos haciendo nuestra parte. Si ustedes se fijan. Ya para allá adelante. Todo está construyendo casa de blog. Están haciendo sus cosas que tienen que hacer. Pero miren aquí. Un proyecto que ya, vamos a decir, eh... Villahermosa en general tiene más de 35 años. Entonces, no puede hacer que en 35 años no haya visto un plan de asfalto. Un plan de mejores condiciones de vida. A nosotros los moradores. Todavía nosotros prácticamente estamos viviendo en el fango. Mira, mira. La gente hacen su esfuerzo por hacer su casa de blog. Hacen arreglar su casita y su casa. Pero el gobierno sigue engañándonos. Yo recuerdo cuando Fabio vino aquí. En esta vaina. Prometió que a la semana del subí. Cosa que nosotros sabíamos que no iba a suceder. A la semana del subí iba a haber asfalto. Porque él tenía un contacto directo con Abinadel. Y que Abinadel era Abel. Uno se ríe, pero es real, señores, lo que le estoy diciendo. Entonces, ya ustedes saben. Por favor, políticos. Ustedes que me siguen. Que tengo muchas... Muchas personas políticas importantes. Ya basta de engañarnos. Miren, miren eso. Nosotros estamos viviendo en el fango. Aunque yo no viva por aquí. Pero yo me siento ser parte fundamental. De lo que se llama el proyecto de Villahermosa. Porque cuando yo llegué aquí a Villahermosa. Yo creo que tenía como dos años. Cuando yo llegué aquí a Villahermosa. Y yo era un pipiolito. La piedra. Yo andaba de calzo aquí. O sea, yo prácticamente puedo decir que soy nacido y criado aquí en Villahermosa. Porque aquí fue que me críen. Por favor, señores. Nada, sin salirme del ángulo. Vamos llegando a la casa de Mary. Mary, mamá cansó. Vamos allá. Señores, estamos llegando aquí donde Mary, mamá cansó. Mírenlo ahí. Vamos a escuchar la historia de esa señora. Esa señorita. Una persona muy, muy, muy alegre. Muy agradable. Algo que tú tengas que decir de Mary. Del tiempo que tú tienes conociéndola. Muy, muy. Una persona muy grata. Muy aceptable al público. Sí. Una persona que en realidad, en realidad, no tiene desperdicio. Ni en lo espiritual, ni en lo espiritual, ni en lo personalidad. Amén. Correctamente. Mary tiene tanta cultura. Mira que ella tiene timbre en su casa. Mira, ella tiene timbre. Nosotros vamos a tocar el timbre. Miren ahí, para que ustedes vean que lo es mentira. Ella tiene su timbre porque es una mujer con cultura. Es una mujer con cultura. Para que ustedes sepan. Toneco y asismo. Nada, vamos allá. Vamos, pues. Saludos, buenas bendiciones a todos los guetorianos del mundo. Señores, como siempre, ustedes saben que nosotros les damos un chequeado del lugar. Para que ustedes se familiaricen y conozcan. Recuerden bien, estamos en la calle 11 de Villa Caoba, ¿verdad? Villa Caoba. De Villa Caoba, aquí, donde la mambosa Mary Francisco, como se le conoce en las redes. Miren aquí su casa. Una mujer totalmente con pilas de cultura. Miren aquí. Algo que me llamó la atención, que no importa dónde tú vivas. La cultura, cuando usted la tiene, usted la tiene. Miren eso. Miren eso. Tienes un... Gracias, brother. Miren aquí. Nada, nosotros vamos a entrar de una vez. Para que ustedes vayan familiarizándose con el patio precioso que esa mujer tiene. Aquí, miren aquí. Algo bellísimo. Y no solamente bello, sino limpio y organizado. Aquí vive la mamá Kanzo. Vive también la mambo Makut. Ella tiene una amplia trayectoria espiritual. Como siempre, ustedes saben que en todos los lugares donde hay servidores de misterio, que son honganes principalmente, tienen su punto. Yo diría que espiritualmente hablando, ellos plantan un guardián para que todo lo que vaya a llegar aquí no permita entrar adentro. Si ustedes fijan, están luego de la pared. Mirenlo aquí. Y nada, eso le permite cuidar su patio. Miren aquí todo bien organizado. Nada, vamos allá. Saludos. Miren aquí. Miren aquí. Como siempre, mi papá. En la puerta, papá Fegay. Una tornella, ambas tornella. Miren aquí. No sé si el tornella o el mapu, ella no va a explicar, porque a veces yo me confundo. Con gracias a la misericordia. Aquí el punto caliente también que tiene que ver con Fegay, que mucha gente no lo sabe. Este punto no se puede quedar porque aquí se manifiestan, vamos a decir, los petró. ¿Cuáles son los petró? Los petró son los, vamos a decir, mayormente los guerreros, los que van dispuestos a todos. Ustedes saben que en la espiritualidad hay varias masas. Hay varias masas. ¡Uepa! Hay varias masas. Tanto los petró, que son los arriesgados, los que van a pelear por ti, los que te quieren matar, los que se meten donde otro no puede. Y están también los espíritus de la seducción, que son mayormente las maestresas, maestresili, Anaísa, Santa Marta, y por ahí nos vamos. Bueno, más luego ella estará explicándonos con un poquito más de detalle. Miren, aquí el patio sigue, pero nosotros tenemos permisión hasta aquí. Aquí tenemos íconos de la religión. Ella la tiene aquí, a Tan Sabo Mambo Ketty. Ketty fue una persona muy importante en la vida de ella. Y parte de la mía también, que vamos a tocar también. Miren, ella tiene aquí a Rafaela también. Son varios, varias personas que ya no están, pero que eran muy importantes de la religión. Vamos allá. Miren aquí, para que ustedes vayan mirando de qué le estoy hablando. Una mujer totalmente espiritual. Yo mismo tengo mucho tiempo conociéndola a ella y siempre la he visto en la línea. ¡Saludo! Saludo. Manita, ¿cómo tú estás? Estoy dándole un chequera. ¡Guau! ¡Qué preciosidad y qué energía! Gracias, gracias. De verdad que sí. Vamos allá. Óyeme, Mary, mi amor. De antemano quiero darte las gracias por la oportunidad que tú me cedes. Tú sabes que nosotros tenemos planeado eso más de mil años. Y tú todo el tiempo posponiendo. Tú ni querías esa vaina. Yo tengo que decir la verdad. A mí no me gusta que venderme, que es como el más fanfarrón. Yo soy real. Mary, ¿dónde tú naces, manita? Buenas tardes, primeramente. Yo soy de aquí, pero nací en Ramos Santana. Criada entre el 24 de abril, calle 9, eso por los calones, y calle Enrique Enrique, en Villaverde. Ok. ¿Y a qué te dedicabas tú? ¿Estudiaste? ¿Llegaste tu día? Estudié en la Mercedes de Laura. María, y también hice fundar en Cristo Rey. ¿Pero cuál en Cristo Rey? Ahí en Cabalote. Ok. Cabalote de Cabalote. Ok, ok. Y ahí terminé mi escuela. Duré dos años en... Mi mamá y mi papá tuvieron muchos... Contraversas de que tú ya estuvieras viviendo a quedar con mi papá y yo quedaba con mi mamá. Sí. Duré dos años con mi papá en Ramos Santana. Y aquí volví otra vez a los 13 años, a los 12, a los 13 años. Yo ya dejé la escuela allá, duré un año sin ir a la escuela, después terminé aquí mi secundaria. Ok, ok. Entonces, tú prácticamente lo que me estás diciendo es que tú eres bachiller y eres académica también. Sí. ¿Y qué estudiaste? Yo hice curso de colchas y cojines, decoraciones, porque me gustaba mucho decorar la iglesia. Hice manualidades, muchas cosas que me gustaban. Ok. En el inglés yo era... Yo iba, después lo dejé a como a los cuartos. Como que me enamoré y... Oh, ¿tú hablas inglés? No, diga... Por lo menos lo básico. No tanto, lo básico yo entiendo aquí. No, no voy a decir que yo soy bilingüe, no. Pero que lo que yo estudié y tengo mi diploma y cosas así ahí, lo hice. Ok, pero por lo menos ya eres bachiller, terminaste tu bachiller, eres completa. Es importante que nosotros resaltemos eso. Siempre lo voy a decir, porque muchas personas creen que todas las personas que bregamos con espiritualidades somos unos ñames. Nunca hemos ido... De las faméticas. Sí, nunca hemos ido a la escuela, no conocemos lo que es el estudio. Creen que todo el mundo es así. Mira, para que ustedes vean. Entonces, ok. Tú te vas Ramón Santana. ¿Y en qué momento tú decides venir aquí a La Romana? Hace dos años que mi mamá se iba para San Martín. Ella vino y yo quería venir para donde mi mamá porque no me gustaba el campo. Eso era en Atilango 2. Eso es un bateí de Ramón Santana. Yo me enfermé y le mandaba muchas cartitas a mi mamá. Wow. Con una señora que vendía ropa. ¿Cómo decían eso? Cuando hacían pagos. Ajá. Y ella llamaba a Eliana y yo le demandaba en con Dios que le dije a mi mamá que me están matando, que ya me quiero ir. Y en verdad te daban golpe muy. Te daban golpe porque mi abuelo parte de padre era un señor... Demasiado recto. Sí, que por todo era... Él era gago cuando te decía una cosa y te daba un fuertazo hasta que él no terminaba de decir. Pero esa educación, yo se lo agradezco porque hoy en día tal vez lo que yo he aprendido y he sido recta, he sido por él porque con esos dos años que yo duré donde yo era así. Prácticamente podemos decir que él te forjó. Hoy la mujer que tú eres, seria, trabajadora, se lo debe a él. Para que tú veas lo que tú anteriormente tal vez entendías. Era que era un maltrato, era una educación. ¿Y tu mamá llegó a contestarte alguna carta de esa? La verdad, mi mamá me vio, yo creo que fue la cuarta carta que la señora le entregó. Y además fue allá un sábado, recuerdo, yo tenía... Yo estaba barriendo, mi 12 años para 13. Yo estaba barriendo el patio y veo un motor que viene bajando con unas manos. Pero allá uno no podía ver que si venía un adulto no podía salir corriendo. ¿Qué no? ¿Cómo hacen aquí? No, tenía que esperar a que te llamaran. Y yo vi que esa mujer iba bajando y que esa mujer era elegante, mi mamá era delgada. Y debajo yo dije, wow, mi mamá, mi mamá me puse contenta. Y ella le dijo a mi abuelo, yo vine a buscar a mi hija. Y yo sueltele como así, praca. Y yo llego a Roma. Y cuando ella dijo que vine a buscar a mi hija, yo agarré, me puse mi ropa. Y ella me trajo ropa nueva. Ella me dijo, no, te vas a poner ese pantalón, ven. Me puso bonita. Es para Romana que tú vas. Y yo dije, bueno, ya está aquí, se va. Yo agarré mi fundita, mi bultito, puse mi trapito. Mi abuelo decía, mira que amana agradecía cómo se va. Y ni se queda. Y yo le decía, no, 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 yo me voy, yo me voy. Y agarré, vine con mi mamá para acá, para Romana. Mi mamá, ya ahí, mi abuela ya no vivía en el 20. Si no, me trajo para acá, para Villahermosa. Y mi tía. Wow, ya vivían en Villahermosa. Sí. Sí, mi abuela salió de Villahermosa y vivían ahí en Piedra Linda. Ok. Y con la pastora Isabel. Cuando ellos llegaron, llegaron mis sobres y me hicieron una fiesta porque yo llegué. Escúchame. Señores, quiero aclarar algo. Yo conozco a Mary más de 20 años. Más de 20 años. Porque si entonces, si tu abuela iba a la iglesia, ¿dónde es de Isabel? Sí. Ustedes saben que yo siempre le he dicho a ustedes que yo era cristiano. Y llegaba a Tercuada Dominicana. Te daba a Tercuada Dominicana. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Mi abuela se llamaba Juliena. Yo tengo que ir a traer la foto. Juliena, wow. No recuerdo. Juliena Francisco. Y mi abuelo se llamaba Semil. Pero mi abuelo ya no llegó a vivir aquí, sino que se murió ayer en el 20. Y mi abuela tuvieron que traerla para acá. Ok. Entonces, de ahí tú pasas a Villahermosa. ¿Y qué cambió de Villahermosa, de, de, el 20, que era un batey, a Villahermosa? Porque Villahermosa en ese tiempo no estaba así. Era piedra. Era piedra. Yo venía diciéndole a los muchachos. Era un monte. Era un monte. Pero, pero, como quieras, yo creo que te sentías mejor porque tú estabas de... Sí, no, pero yo no era que yo vivía directo aquí en Villahermosa, sino que me quedé con mi mamá, pero tú sabes que mi mamá trabajaba en el tabaco. Y siempre los fines de semana no íbamos para, no veníamos para acá, para Villahermosa. Pero antes de yo irme al 20, a Tilano 2, que es la tumba de mi papá, mi mamá siempre nos llevaba. Eso era una costumbre. Los fines de semana no íbamos para los campos, para el 20. Para allá a ver la tumba. A ver, a ver, sí. A ver a los viejos, como decían. Yo llevaba su compra y ella siempre nos llevaba a mi hermanito y a mí. Ok. Y ahí era que mi mamá también, recuerdo, mi mamá era la reina de Gagadena Ove y de Ogistén. Ogistén. ¿Tu mamá bailaba en ese gaga? Era la primera reina de Gagadena Ove. Espérate, vamos a cortar algo. No, porque la historia a mí es larga. No, tranquilo, yo tengo tiempo. Yo tengo tiempo. Son muchas cosas, son muchas cosas. Pero una pregunta. ¿Tú tienes algo que tú recuerdas de ese gaga? Uh, cómo no. Cuéntanos, cuéntanos, señores. Para la gente que no sabe, eso era de un gaga de antiguo, de los gaga de verdad que se caminaba de aquí a Guaymate a pie. Mira, te voy a decir, yo recuerdo, yo tenía mi, antes de yo, y te dije, yo duré dos años, los nueve años, de nueve a diez, yo recuerdo. Y mi mamá era la primera reina del gaga de Ogistén. Había una soga que yo era que me daban para cruzar a la reina cuando iban a subir la silla. Y me recuerdo que mi mamá, como primera reina, trataba como veintiuna libras de maní, veintiuna libras de maní, y le daba todo a cada reina. Ajá. Ahora mismo, ya mucha gente no hace el gaga por compromiso, ni mucho menos por, la gente lo hace por joven. Por joven. Porque antes, los dueños de gaga, las reinas, no iban a decir como, como dicen, chivo por, por su, por, chivo sin ley. Los dueños de gaga eran, elegían a su reina y tenían que, cuando sacaban el gaga, tenían que buscar a su reina en su casa a las doce de la noche. Casa por casa. Casa por casa. Y hasta que no subía el misterio que esa reina iba a salir, no salían el gaga. No salían. Y recuerdo que los gaga salían era de noche. Que salía del veinte para el dieciséis a pie. Sí, ámulo. Que yo recuerdo que yo estaba chiquitita, mi mamá cuando salió el gaga, ella se le subió un misterio que iban a salir. Y yo estaba bajo la cama, bajo una camita, porque no me querían dejar que yo saliera. Y cuando mi mamá le dio su pastaleo que se montó, yo agarré y salí al pasito, me fui adelante, a pie del gaga. Ellos creen que tú estabas bajo la cama. Sí, yo estaba bajo la cama. Entonces, cuando ya el gaga se va, que pasa por la novela, a buscar a Fefa, a Lali, que eso son las muchachas también de novela, que yo bailaba a gaga, ya yo estaba alante con un palito bailando. Cuando estaban casi llegando por el dieciséis, me dijeron, pero esa muchachita, esa muchachita. Esa es tu hija. Y mi mamá puso la domina en la cabeza, que me iba a matar. Me dio mi fuetazo. Y la gente, no, 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 ya se me va a devolver mañana, a pie para yo otra vez. Porque el gaga andaba a pie. Era a pie, sí. Y cuando me llevó a la casa, me iba a dar mis tremendos golpes, pero mi abuelo era apoyador, mi abuelo me apoyaba mucho. ¿El mismo que te...? No, 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 el que me daba golpes era paternal, paternal. Yo era su nieta preferida, igual que mi abuela. Y él decía que no, que no me metiera y cosas, porque ya me gustaba mucho la cosa del misterio. Me gustaba cuando él trabajaba, le metía una camita que él tenía, a ver, igual. Y cuando le decía que no, que no me diera, porque si yo fui para el gagal es porque a mí me gusta. Exactamente. Y mi mamá dijo, pues está bien, ella no vuelve la semana que viene. Y yo recuerdo que yo le dije a mi mamá, yo te voy a hacer una batata en el bucán para que tú... Yo te voy a hacer una batata, mami. Y yo le dije, pero mami, yo quiero venir, yo te voy a hacer una batata. Y yo le dije, que tú no vas a venir. Y como quiera, mi mamá me decía que no, pero como quiera me dejaba venir. Y por eso es que me gustaba mi gagal y mi cosa. Y ve acá, tú hablabas de la soga. ¿Qué representaba la soga? Yo no sé, porque en ese día yo sé que ellos le hacían un nudo. A cada reina le hacían un nudo y ella le daba un puño de maíz y un puño de maní. Esa era la protección. Ajá, y cruzaban esa soga. Y yo siempre he escuchado que ella decía, o decía, el dueño del gagal, que ellos no podían, el maní no se podía terminar hasta que el gagal no se terminara. ¿Cuál es el misterio? No sé. Porque en ese tiempo yo era carajita. Pero sí, yo siempre estaba de afrentosa. Y veía, entonces yo entendía que antes el gagal se hacía como con más responsabilidad, con más compromiso, con más respeto. Porque ahora hay muchos que no lo hacen. Que hay muchos que ellos hacen su gagal y dicen, yo voy para ahí. Y el otro dice, no, yo no voy nada. Y no tienen no tan como organizado. Según lo que tú cuentas, no hay una sincronía. Pero, y tú recuerda, ¿qué cambió de aquí a parte de la economía? Tú sabes que ahora, mayormente, no había tanto ingreso económico como ahora. Porque antes, yo recuerdo, por ejemplo, el gagal de Magdalena. El gagal de Magdalena para salir tenía que esperar lunes, martes, miércoles, que le saliera un palecito como de medio peso. Para que la gente. Para que el gagal. Y era como que era troteaco de lucha. Entonces, ¿qué tú entiendes? ¿Qué ellos hacían de diferente, que no estamos haciendo ahora? Bueno, la diferencia que llevó esa. Que no salen. Ellos salían a las 12 de la noche, jueves para viernes. Que mucha gente, ya mayores saben que era así. Y se iban a pie. O a veces eran en esa carreta de la compañía. Diablo. Ahora no, ahora. Pero con bueyes. A gente, claro. Muchos saben que sí. A veces algunos con tractores. Pero algunos, muchos saben que era ahí que se iban. A bueyes. O tractor. Pero eso a dos. La carreta atrás. Eso a dos segundos. Por mí. Diablo. Pero entonces ahora no. Ahora hay guagua. ¿Me entiendes? Ahora hay jipetas y muchas cosas. La gente está más cómoda. Sí, sí, sí. Que no es lo mismo. Pero ante la gente. Y tenía que esperar. Que los picadores. Terminaran. Diablo. Eso era. Para hacer el gagalo. Y el gagalo que se tocaba. Yo creo. Como. Tres o cuatro horas. Como la noche más o menos. Que más se gozaba. No. Como ahora. Que ahora tiene la libertad el día entero. Que todo el mundo puede gozar. Sudar. Tú ves la gente full en Guaymate. En todos lados. Pero anterior no. Interior era. Tú ya lo gagalo era de noche. Que tú tenías que verlo. Así mismo. Hasta que trabajaran. Terminados trabajadores. Y tú. Tú no recuerdas alguna historia. De que tu mamá te haya contado. De un enfrentamiento. Del gagá. Con otro gagá. O algo que tú llegaste a vivir en ese tiempo. Que tú recuerdes. Bueno. Yo recuerdo una vez. Que. Había. El gagá de Nové. Él tiene un caballo blanco. Que él vestía el caballo. Mamá. Recuerda. Y Nové para salir de ahí. Él subía. Él entraba el caballo dentro de la casa. Él tenía bimbo. Bío. Fefa. Eso mismo. Y ellos. Él subía a sus hijos. Y después ese caballo. Era que le indicaba. Dónde era que el gagá tenía que ir. Bien. Ponía el caballo. El caballo. Si el caballo pone al frente. Pa. 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 Si ponía el frente. Iguerar. Así era. El caballo era como el guía del gagá. Ese era el guía espiritual. Del gagá. Reina. Me recuerdo que. Que a ella le habían tirado. Un polvo. Estaba adelante. Y ella decía. Que cuando. Ella le tiraron el polvo. Ella sentía como caliente. Que se le. Se le metió por el. Se le metió por el. Por los pies. Por el cuerpo entero. Y ella dice. Que empezó a rodar. 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 En el. En el. En el. En el calfú. Recuerdo. Pero mi abuelo no andaba en el gagá. Ok. Pero mi abuelo si se daba cuenta. De todo lo que pasaba. Y ella dice. Que ella vio a ese hombre. Que se apareció así. Y le pasó una botella. Y ella vio que era mi abuelo. Le pasó una botella. De arriba para abajo. De abajo para arriba. Hasta que ella pudo bailar su gagá. Pero mamá se puso. Se hinchó. Se le puso su pie. Malo. Pero el viejo le pasó su gana. Tú sabes. Que sabes. De su cosa. Y se. Ella se desinflamó. Hasta que pudo bailar su gagá. Guau. Bueno. Entonces está bien. Ya he escuchado un poquito. De esa vivencia. De los batalles. Que mucha gente. Tiene mucho tiempo. Que no escuchan cosas así. Tú ya. Sales de Ramón Santana. De Ramón Santana. Ya tú estás viviendo. Por aquí. En el área. Villahermosa. En la ciudad. En qué momento. Tú decides convertirte. Y cuántos años tú tenías. Porque tú eras cristiana. Sí. Cuéntanos de eso. Yo fui cristiana. Prácticamente por mi tía. Por Isabel. Ajá. Salud. ¿Estás viva? Claro. Salud Isabel. Ella está pastoreando. Iglesia de Nazareno. Pero por allá mismo. Ahí. Ajá. Detrás. De la escuela Bill Grant. Ay mi madre. Esa iglesia. Mi tía Isabel. Señores. Esa era mi iglesia. Esa era mi iglesia. Mi tía cuando yo llegué. De Ramos Santana. Ella. Me quería mucho. O sea. Me quiere. Mi familia me quiere. Soy yo la que soy media. Que no. Porque como usted me tiene. Esos respetos. Sí. Ella le decía hasta el mundo. Mi sobrina. Que sea mi sobrina. Y de todos los viajes. De la iglesia pastoral. Ella me llevaba. Y. Decidita en la iglesia. El esposo de ella. Antonio. Que ya falleció. Me quería muchísimo. Como si hubiese sido su hija. Él le presentaba a mucha gente. Como que yo fuera su hija. Ok. Está bien. Yo estaba en la iglesia. Y ahí. Me metieron a la iglesia. Y yo iba a la iglesia. Me iba a la iglesia. Pero. Mi 15. Ahí. 16. 15, 16. Estaba en la iglesia. Y estaba un tiempo que. Estaba con mi mamá. Y iba para donde mi tía. Estaba donde mi tía. Estaba con mi mamá. Y entonces. Lo tiempo que yo estaba. De mi tía. Era cristiana. Iba a la iglesia. Y estaba. Estaba de mi mamá. Yo iba a la iglesia. Porque mi mamá. Lidia Caravaggio. Entendido. Y así. Y después. Y después. Yo estoy haciendo. Con más. Porque soy o no soy. ¿O soy o no soy? No soy o no soy. No soy o no soy. No quedaban. Viene para acá. Me mudé aquí. En Villada. Ahí. Aquí. Más para abajo. Del cuartel. Ok. Entonces. Ahí. Decidí ya estar en la iglesia. Con mi tía. Y mi tía. Me puso. Me dijo. Tú vamos a bautizar. Ahí. Para que tú participes. En la cosa de la iglesia. Bueno. Estaba en mi iglesia. Ahí. Tranquilita. ¿Verdad? Y. Te bautizaron. Sí. Yo soy bautizada. Mira. Y. Hay una amiguita. Mía que anda por ahí. Una bella me dijo. A mis 17 años. Yo vengo a la iglesia. Me dijo. Mana. Allí están haciendo. Un project. Vamos ahí. Ella está allá. Y por cierto. Ella vino a visitar hoy. Y yo le dije. Ay. Yo es verdad. Y bueno. Yo no voy para la iglesia. Ay. Pero siendo bautizada. Y teniendo participación. Y toda cosa. La iglesia. Y me fui con ella. Cuando me fui con ella. Eso fue por la calle Piedra Linda. Detrás del colmado de. Wow. De ese colmado que es famoso. Y estaban ahí. Y resulta que estaba Chichí. Haciendo el prillé. Chichí. El brujo de. De. Saludo. Mi hermano. Entonces. Cuando. Chichí. Haciendo el prillé. Vimos a Chichí. Le estábamos haciendo el coro a Chichí. Después le decía. Me dice. ¿Tú eres como yo? Digo yo. Sí. Y a mí. Vamos a llamar el brujo. Yo le dije. Yo para un chichí. Se lo demiendo. Yo llamarlo. Ay. El brujo ven acá. Y lo llamé. Y le dije. Tú eres el dueño del prillé. Me dijo. No. Yo soy. Quien está dirigiendo el prillé. Ya. Pues yo le dije. Pero. Sorte siempre. Llega uno para yo. A bebé. Viva. 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 Y ella estaba ahí. No fue más bebé. Y yo me chichí. Llamó a José. No fue más bebé. Bueno. Yo le cogí gusto a la bebida. Y cosas. Le dije a mi tía. Que yo no iba a seguir a la iglesia. Seguí yendo a la iglesia. Ay mi madre. Me quedé ahí. Yendo. Me puse a los 16 años. 17. Concebí trabajo en la zona franca. Me puse a trabajar. Mi mamá no quería. Me quedé trabajando en mi zona. Cuando me quedé trabajando en la zona. Entonces yo empecé a cogerle. Gusto andar con gente. Que le gustaba mucho el prillé. Me puse a andar con Verónica. Pan de Daniel. Y me puse a andar con pila de personas. Que ya. Estaba involucrada. Que ya estaban metidas en el meneo. Pero. Ajá. Pero todavía tú no habías decidido atender lo tuyo. No. Tú lo que estabas. Pero a mí lo que me gustaba. Especialmente se me gustaba. Era cantar. Sí. Y cantar. Y ganar. Eso es lo que me gustaba. Sí. Y. Cuando yo agarro. Trabajo en la zona. Se me estaba. Se me metía como una pesadez. Como que no quería trabajar. Y yo no estaba en eso. No quería trabajar. Guau. Entonces me conocí a Chichi. Y Alianz. Juntos trabajando. En el 2004. Ajá. Conocí a Chichi. Trabajando. Que yo. Estaba buscando brujería. Y de ahí. Y Chichi me invitó para un prillé. Y me decía. Yo quiero una gente. Que no canta. No canta y cosas. Y decía. Yo. Entonces recuerdo. Que iban a violas. Un grupito. Sí. Y a cantar. Pero no. No me gustaba. Esa baña. En la zona. Cuando yo me sentaba. Yo le decía a las mujeres. Mira. Pero a ti te está pasando esto. Y esto. Así. Y me salía cualquier cosa. Yo se lo decía. Guau. La mujer se sorprendía. Y ahí esa mujer empezaba. Me daban los viernes. Cuarto. Me compraban rombo. Y cosas. Yo tenía una mesita full. Todo el tiempo. De bebida. Todo el tiempo. Mi altar. Yo nunca he sabido. Digo lo que se llama. Mi altar vacío. Y esas mujeres me daban cosas. En una. Las mujeres cogieron gusto. Porque la cosa siempre coge. Le contaban una a la otra. Mira. Pero fulano te dice la verdad. Mira. Fulano. Este es un dolor. Me hizo. Me dio que hiciera un té. Yo me lo bebí. Y las mujeres todo el tiempo. En una hora de receso. Me cogían atrás. En el baño. Me cogían atrás. Ya tú estás consultando. Prácticamente. Sin saber. Y las mujeres. Yo decía. Mira. Me van a votar. Del trabajo. Y ella no. No te preocupes. Te vamos a hacer la producción. Yo casi no trabajaba. La mujer me regalaba la pieza. Del trabajo. Para yo. Decide las cosas. Resulta que un 27 de febrero. Yo como yo voy a dejar el trabajo. Yo trabajé. Y cuando yo trabajé. No me lo pagaron. Oh. si, por eso que cuando uno cuando uno está metido en algo que se llama espíritu si uno está concentrado, uno ve lo de ello y si en verdad tú coges lo tuyo en serio tú ves la realidad por eso que yo le pongo amor y respeto a lo que yo tengo porque yo tengo muchos años que yo no trabajo con patrón, yo no trabajo por nadie y yo gracias a Dios, a mí no me falta un grano de arroz un huevo que sea malamente, pero gracias a Dios que después de Dios los seres yo los tengo como llegan, no sé pero te suplen y el 27 de febrero que no me pagaron yo fui, cuando ese viernes me pagaron y yo busqué mi cheque que no me pagaron el doble, el lunes llegué y fui para la oficina y le insulté a la gerente en planta 100 le dije de todo, yo le dije que yo no soy ninguna esclava que yo tenía su venta que tenía que pagar me mandó para planta 1 y me botaron sin derecho de un peso pero ya yo tenía un año y once meses sabes que a los once meses te dan una vacación en tu cuarto para que tú vengas a pasar tu vacación o sea resulta que a mí no me tocaba nada y yo tenía un préstamo wow y yo recuerdo que yo tenía dos cuadritos en mi habitación, en mi cuarto dos cuadritos que de ahí yo voy a decir cómo era mi tercer cuadro y yo tenía dos cuadritos chiquitos y yo le dije mire si de verdad que mi mamá tenía alba mi abuelo tenía alba yo decía ese amigo y ustedes que están conmigo mire esa mujer me botó sin un peso ustedes tienen que darme a mi cuarto yo no te puedo mentir a ti pero a Dios no, Dios lo sabe yo estoy en un cuarto espiritual cuando el señor de la gerencia me mandó me mandó a buscar me dio que yo no tenía derecho de nada que no me tocaba y porque mi semana me lo iban a cobrar por el préstamo que yo tenía y faltaba y como yo le falté a una jefa no me podían dar la oportunidad yo le dije pues está bien y yo cogí mi velita así inocentemente me aginqué oré recé hice todo lo que podía hacer inocente porque yo no tenía altar yo lo que tenía era dos cuadritos y la fe ajá porque me gustaba ella cantar a los prías jueves miércoles y mentir suena mi teléfono yo tenía un teléfono de sopa yayelo que me trajo mis patatas de mayo suena y yo a los buenos mire señores meninas soy yo Pericle vine yo quiero que usted pase aquí el viernes que pase el viernes y bueno y para qué ahora me van a devolver a mi trabajo yo pensé eso yo nunca pensé que me van a cuando pasa por la oficina me dieron once mil pesos sin mira sin sin descuento de 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 nada de eso wow las mujeres cuando salieron de receso yo les dije me dieron mi chelis mire es habladora yo les dije si me dieron mi cuarto y cuantos te dieron si mira mentira pero eso le dan a una persona que tiene dos o tres años que ha tenido dos años yo dije pero mira mira mi recibo mentira esa mujer hicieron un show no se te llama Olga mira cuantodita mira lo que hicieron yo dije no 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 y ahí focamos y dios pero de verdad esa muchacha tiene diablo esa muchacha tiene serie para ti ay mi madre cuando vieron así hice un plato seco en agradecimiento por por lo que por lo que recibiste por lo que recibiste entonces ahí empezaron los series atormentando que yo no entendí eso fue como que yo moví ese panal y ese plato seco invité a Giovanni Giovanni Fegai Giovanni Fegai saludos hermanos si Giovanni invité a Manuel el dulce estaba José José el gordo Chichi alianza y esa gente cuando yo hice ese plato seco era como si había sido un proyecto wow bueno y como que yo moví esa cosa yo no sé por qué lo hice porque fue que lo moví cuando ya yo hice ese plato seco ahí yo me hacía muchas revelaciones con misterio todo el tiempo todo el tiempo yo decía yo no voy a trabajar no voy a bregar con eso porque el que bregar con eso todo el tiempo está sucio yo decía así y yo no quiero estar con eso bueno cuando eh hago eso ya yo no trabajo en la zona franca estoy en mi casa cuando estoy en mi casa y estoy bregando yendo a los pri y andando y cosas me sueño no tenía yo ni un peso para pagar mi casa yo vivía ¿dónde tú vivías? más para abajo del cuartel ¿de los muros? de la casa de dos plantas sí ok por entrar después de la farmacia del hijo yo no tenía ni un peso para pagar mi casa y yo vivía y sin trabajo y sin trabajo y mi hijo viene y me dice así entre sueños se levanta él tenía nueve años mamá no siete años mamá madre que 25 y yo muchacho pero yo no le di que se yo para no tenía mucho dinero jugué como diez pesos entonces tú sabes que uno se gana un saco de cuánto saqué pagué salió el palé sí wow le saqué jugué pagué la casa y volví hice otro plato seco cuando hice otro plato seco las mujeres yo les decía yo voy a hacer una cosa y me traían bebidas vino de todo todo yo no compraba casi nada porque la mujer me lo da mi compañera la zona sí cuando yo hice ese plato seco volvió otra vez el tormento ay mi madre que era como que yo tenía que hacer un prije ay mi madre ya empecé a vomitar sangre las seis de la mañana las seis de la tarde todos los santos días y me fueron me hicieron yo fui al hospital pero no le decía a nadie que yo vomitaba sangre yo fui al hospital me hicieron estudios y todo y como quiera yo me quedaba callada pero a mí no me dolía nada nada me dolía y un día a la mañana mi abuela siempre ella visita a toda su familia sus nietos sus sobrinos y todo cuando mi abuela manda un café con un primito me dice llama Enriquito y le tocó la suerte de verme vomitando fui muriendo y le dije a mi abuela mire se está muriendo mire se está muriendo y cuando mi abuela dice que pasó va a mi casa ve la sangre y me pregunta que tú tienes te duele algo no comiste en manos de alguien yo le dije no yo le dije a ella yo tengo un par de días ir para el hospital me dijo entonces mi abuela me dijo ve para casa que te voy a desear cuando mi abuela tu abuela la cristiana la que me daba dominical no mi tía era siempre mi abuela iba a la iglesia pero mi perra cuando mi abuela me dice hay una mata de toronja en el patio ella me dice ve mi hija y acogí dos sillas siéntate ahí yo me sentí yo le dije dime yo te voy a desear que yo tengo nueve años siendo cristiana pero tú eres mi hija yo no te voy a dejar morir lo que tú tienes es de los seres wow y tú tienes que te voy a enseñar lo que tú tienes que hacer para que tú lo hagas y después si tú no podías más conviértete porque los diablo te vas a comer yo decía como que me vas a comer pero yo no sé nada de eso yo le voy a hacer cosas y por lo que yo dudé lo que mi abuela ahí me dijo yo me soñé en esa noche porque mi vida es como una novela que yo digo que tú vas a tener este extremista puede ser hasta doble porque son muchas cosas que me han pasado tranquila antes de llegar ahí cuando mi abuela me hace me dice lo que yo tengo que hacer en la noche me sueño que yo estoy en una fila de una casa de cana hay muchas personas pero cuando me toca mi oportunidad ya eran gente que había si no todos se convirtieron en puerco todos los puerco y una puerca mitad gente mitad de puerco se paró en el medio de todos los puercos me dijo así mira yo me soñé me le dijo mira tú no vas a entrar porque no es tu hora y yo le dije pero yo me quedé así como una tonta pero yo me quedé mucho tiempo esperando mi turno y por qué yo no voy a entrar que no es mi hora ella dijo y la puerca me dijo antes de tú entrar tú tienes que darnos comida todito así clarito wow pero quien te está hablando es la puerta mitad de puerco mitad de gente madre mía y yo agarré y yo dije bueno que yo voy a hacer entonces me voy a ir como yo le voy a dar comida a todos ustedes y yo di la vuelta cuando di la vuelta que me iba a mitad de camino en la misma puerta se me atraviesa me dice mira yo te voy a ayudar y yo le dije tú me vas a ayudar y yo le dije sí yo te voy a ayudar porque vi que tú eres muy inocente y vi que tú eres decente pon tu mano y yo le hice así mi mano y ella me escupió la mano y me dijo muévelo y yo lo moví cuando yo lo moví ella me dijo con eso tú no vas a dar comida había 35 en mi mano se marcó 35 por eso que yo adoré 35 se marcó 35 y me dijo la puerta juega la revé al derecho wow así mismo eso fue como una novela como una historia vivía así en vida cuando me levanto por la mañana digo yo wow pero mira lo que yo me sueño y yo tenía como 23 pesos en mi bolsillo no tenía dinero porque yo no estaba trabajando y yo dije pero dios mío pero verdad cómo y dije que yo voy a la comida y que acepto a esa gente voy y juego 35, 53, 25 recuerdo y me voy para el parque para el parque central cuando estoy senta en el parque anterior era la guagua grande que había y yo ya llegó la hora de yo venir para mi casa el número se ve a 6 cuando yo estoy mirando veo primero que pasa la guagua por una banca veo que marca 25 yo jugué 25 pero ahí me dieron 35, 53 pero seguí cuando yo vengo llegando ya por aquí por 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 la por la chel veo otra banca food 35 yo dije coña pero cómo que yo agarre algo pero todavía yo no estoy mirando el palé ay mi madre cuando yo llego a la banca porque yo estoy pensando que me saqué el punto pero cómo se quieren bajar a a agarrar y comprar a suprillé cuando llego a la banca la muchacha dijo que me pasa 20 y pico mil de pesos y yo dije ¿qué pasó? te sacaste el palé y dije que me saqué el palé ¿qué? a ver yo puse la mano en la cabeza ese es mi primer prillé que yo voy a hacer cuando ya ya me saqué el palé en la noche otra vez vuelvo y me sueño con la misma puerca wow y la puerca me dijo te di el dinero ay coño te va a sanar porque ya ya tú sabes y te di el problema de la sangre te va a sanar tú misma te va a curar me di así mismo sí lo único que yo quiero que tú no me pongas ni un burgo tú puedes invitar a todo el burgo pero no lo pongas no lo pongas a trabajar no porque los seres de raíz no le gustan mezclar eso tengo un amiguito que tú no lo conoces nos va a mencionar hombre que él es más brujo que todos los brujos yo lo busqué a través de Edward Edward Boyol para que viniera a ayudarme saludos hermano Edward yo le dije el fulano pero él era brujo también él es brujo ok no mencionas fulano yo voy a hacer esa fiesta lo único que yo no quiero que tú nada más yo creo que tú me vas a ayudar a cantar que yo lo demás yo aunque yo no la primera vez me brillé yo voy a hacer lo mío pero ya yo sospecho quién es pero tú sabes si yo ya quería brujo yo tenía pila de brujo porque yo estaba ya aliada con chichita y empezaste con grande oye el primero fue chichi alianz gente dura Giovanni todo esa gente Daniel el padrino toda esa gente toda esa gente y decía Dios mío cómo yo voy a hacer eso bueno agarré y fui para el de Daniel el padrino ajá y por eso que lo agradezco mucho Daniel es un ícono de aquí de la romana lo agradezco mucho cuando yo ese ese brillé me dieron la fecha el día y todo que yo tenía que hacerlo todo que comenzar todo mi primer brillé para yo sanarme que no fue doctor no fue brujo ajá los mismos seres de mi casa me dieron un cien un remedio cuando voy a poner a Daniel cuando yo llego compadre yo vine a buscar un caldero emprestado yo vine a buscar me recuerdo que su hermana damar damar y estaba ahí muchacha tú vienes con una fuerza y Daniel uy recuerdo que Daniel hizo una caja me puso cerveza incencio velón lo único que yo fui a buscar fue un caldero hay que dársela saludo padrino señor el padrino ícono saso de aquí de la romana yo salí de su casa siempre apoya y cuando yo llegué allá él agarró y me dijo despreocúpate que toda mi familia y yo vamos a estar allá y recuerdo que el primero que llegó en los pollitos amarillos full con toda su gente Daniel wow ok pero la puerca que yo compré que me enseñé que yo vi en el sueño yo no lo podía llevar por allá pues yo llevé la ruta cuando a la hora de matar el puerco es que yo tenía que buscarlo mando a Chichaguy un muchacho que ve que está de daño el tiempo con un motoconcha a buscar el puerco ay no quieren de la puerca yo no invité gente yo invité mis dos tres gente o sea que tú al mate el priqué realmente yo una vez claro porque el de no podía gastar dinero era para sanarme porque yo botaba esa sangre todos los días y tenía que sanarme porque mi abuela me dio si tú no lo has el diablo te va a comer porque eso es un diablo tu abuelo y yo bueno hice mi cosa con el dinero ellos me dieron el dinero cuando yo estaba haciendo mi priqué yo no invité gente en lo que van a buscar las puercas no lo quieren dar en el matadero anda al diario yo tuve que ir yo y el priqué en su buena en lo que yo traigo en el matadero buscando las puercas yo soy lleno de gente cerraron la calle viene gente de esta consola sin yo conocer cerraron la calle vehículo y sabe que esa es la primera calle principal si don moto en ese entonces estaba caliente no quería saber de prijeve anda ya los motapiantini tú sufriste la mano de motapiantini cuando yo llego y yo no me puse la mano en la cabeza y yo dije ay Dios mío toda esta gente yo le puse toda esta gente y yo no tengo bebida porque yo pensé en todo y cuando ya entré estaban tocando esa fiesta ya tú sabes el boom estaba anaconda que es muy conocida en ese entonces los los gays no tenían la libertad no tenían casi ese esa libertad que hay ahora eran como más retinados anacondas tenían una una faldita recuerdo cortinita los tigres empezaron a tirarle piedras y mota llegó un carro privado carro rojo y una de las piedras que los tigres le tiraron anaconda le dio a mota ay Dios mío ese hombre abrió esa puerta empezó a dar batonazo que el pobre sedeña me dio con el batón que enseñe a que de la mano así Jacobito se metió para adentro recuerdo que Wilkin Margarita me rompieron mi pobre camita porque estoy y tú te amaron con habitación yo viviendo habitación y encondiéndose de mota cerraron la puerta y cuando el mota le daba Jacobo cerró la puerta y el mota le puso dale abre la puerta abre la puerta entonces yo como que a mí como de 10 pero venga acá yo no estoy robando yo no estoy matando abre la puerta y abre la puerta y todos van presos y yo tenía ese valor le dije mira yo te voy a decir algo yo soy la dueña de la fiesta tú no tienes que llevar a nadie pues aquí tú tienes que llevar a mí porque toda la gente que está con ahí yo le invité y entonces tú crees que tú no vas yo dije claro porque yo y yo la gente no tiene nada que ver bueno la gallita está llena de salud todo el mundo lo puede decir y todo lo que tú has mencionado están ahí ellos lo pueden decir que yo no tengo que estar mintiendo y no saldrá no se llevó a nadie no se llevó a Jacobo porque Jacobo se puso de rebelde y en la misma noche lo soltaron un haitiano llamaba Marco que era un brujo él dijo él no si tú te vas a presos yo no voy contigo porque yo soy tu amigo y estoy ahí y estoy contigo y se llevó unos motores y se llevó los tambúes bueno ahí entonces que te voy a decir que la historia es larga ahí es que comienza la historia ahí es que viene la cosa cuando él se lleva los tambúes los tambúes son del funto Vidal que de Vidal pero espérate pero no pero entonces tú empezaste en grande porque si estamos hablando del brujo Vidal que vivía por el cual él es el papá de Mateo creo la primera fiesta que yo toqué fue con los tambúes del funto Vidal que pasó con ese señor no se murió se murió ok ya cuando yo fui a buscar los tambúes mota coge los tambúes y se lleva los tambúes y me lleva a mí a Marco y a Jacobito que esos fueron la gente solamente que fueron presos después más nadie porque cuando yo le dije a él que nadie iba a ir preso porque como él era razón en la fiesta de Lidia y a veces la dueña tú no tienes que llevar a la empresa ok cuando él llega a Búas acabó los sueltos era una persecución en contra de los hermanos espirituales recuerdo lo que le hizo a calle 13 ajá del gaga que era rafael y todo el mundo seguimos cuando él agarra y me dice entonces tú tú te metías en esa vaina yo le dije en qué vaina porque yo siempre en las anteriores le dejaba con él y él quería mucho a mí y él dijo esa vaina es la que la romana yo no acepto a la de la romana pero él siempre tiene su guantilla y su vaina y yo no sé cuál del misterio con su guantilla y yo le decía qué daño yo te estoy haciendo con que yo haga mi fiesta y yo le expliqué yo estoy haciendo eso lo que me estoy haciendo si en los días lo estaba a comer tú lo que tienes que dejar es decir convertir y empiezo a dedicar y él era cristiano agarré y le dije lo que yo quiero que tú hagas que suelte a ese muchacho porque ese muchacho no tiene que hablar pero él fue que dijo que se iba a ir contigo así que coge su cárcel me trancó cuando él me trancó como a las nueve de la noche que esa fue la hora que recuerdo que él fue a buscar había una sola mujer en la celda y la mujer empezó a hablar disparate y yo incómoda y en una me quedé sin la puerta yo dije ¿cómo? yo estoy sirviendo primera vez yo hago yo hago un plato pero primero hago un prillet para ustedes que me pidieron que le haga ese prillet mira lo que me pasó yo lo único que yo digo si ustedes no me van a sanar y si ustedes creen que yo voy a estar pasando miseria en una casa que de que yo salga aquí que amo todo todo y no vuelvo más en esa vaina y me quedo en mi evangelio en lo que yo terminé de hablar domingo viene un grande que era compañero de monta me trae un plato de patica orejita un grupo de cosas con frito me dice toma bruja y yo según tiene hambre yo dije ¿qué me mandó eso? ¿cómo estás teniendo? yo dije no, tú estás loco no quiero cómételo cómételo pero ya los seres están haciendo su trabajo sí yo le dije no, lléveselo a leiteano que está allí que él no va a comer llévaselo y cuando se lo manda él dice que no que si yo no como él no va a comer yo dije yo dije marco cómételo y él no porque él lo único que quiere que le mande un cigarrillo ok cuando yo te hacía recotar de de la puerta de la ría ves a mujer que abre esa falda así no di que le vi la cara porque si te digo que le vi la cara te estoy hablando mentira si no la sombra de la mujer yo soy el tibote así y se echó a reír me dijo tú ves lo que yo te dije yo te dije a ti que no mentira brujo que no que no pusiera brujo en tu cosa que eso te pasó por eso así la mujer me dijo y yo dije pero es que yo no mentir brujo pero fue que la persona detrás de mí lo que yo estoy buscando el diablo puso un hoyo delante de la puerta puso un di que una raíz puso manima ahí tú te moviste y ahí dice su cosa buscando tú sabes sí pero yo no lo sabía ajá y después cuando es que yo me hago el sueño así estoy así y yo ando en mente en la cárcel a las 10 a las 11 a las 12 a las 1 a las 2 a las 3 de la mañana me está viendo y abre la cárcel y me saca y me lleva para mi casa a mí me lleva para mi casa estaban toda la gente ahí 2-3 gente 2-3 gente de mí había una de San Pedro que se llamaba que ya desde ese entonces se quedó siendo amiga mía y ella dijo ay manito yo estaba orando y rezando y el personaje estaba ahí cuando yo estoy así yo agarro no quiero hablar con gente que ya barro el barro del patio agarro el puerco ajá porque yo hacía lo que es mi mente lo que es mi conciencia ellos te guiaban sin tener que montar amarré la puerca y me acosté en el suelo yo dije mira si en verdad ustedes están conmigo si me van a comer cómeme pero ya yo no voy a hacer esa vana estoy en esa vana pasando miseria ya tú estás decidida como a las 7 de la mañana pues a las 3 de la mañana fue que yo voy para mi casa como a las 7 como a las 8 yo agarro pa y voy para allá para la calle otra vez porque él me tiene amarco solamente a mí porque me sacó él tenía amarco ahí trancado y los tambú y yo digo si los tambúes están presos son de vida tengo que devolver y no quiero que manden los tambúes para allá y estoy ahí buscando por favor hicieron el cambio de policía cuando hicieron el cambio de policía como a las 8 se le entregan a otro cuando yo digo a mostrar él dice no 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 yo ya no sé ese caso se lo entregué y entonces si Marco tú me vas a soltar si 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 me lo entregó a las 8 y hay una cuanta gente que fueron a buscar su motor el difunto Eduardo toda esta gente le dieron su motor y cosas cuando yo veo que él me dice a mí te voy a dar muchacho por el tambú no estamos para allá abajo tú sabes por qué porque llamaron tus vecinos y dijeron que tú te cogiste el barrio los cristianos así él me lo dijo y digo wow y entonces él dice si tú haces esa fiesta ahí la fiesta era un día para otro si tú haces esa fiesta ahí entonces se van a decir que yo no soy jefe yo no te puedo dar su tambú y tú no lo puedes volver a terminar y yo no está por favor dámelo tambú cuando él me manda hablar con un tal rodillo sorrilla algo así el tipo me dice que tengo que darle tres mil pesos por lo tambú por lo tambú para acá me devuelvo yo dije pero yo no le dije voy a tres mil pesos volví para abajo otra vez cogí una vela porque todo era con mi vela yo hablaba con mi vela cogí una vela y yo volví y grité lloré y grité y yo dije yo no tengo tres mil pesos y yo no voy a dar tres mil pesos por lo tanto porque yo no hice nada malo yo que estaba a mi fiesta a las mismas doce casi mente ya llevo que meten y yo dije monta volví otra vez pero ya él no estaba muchacha que yo no sé de eso porque él hablaba duro a la gente dije por favor esos tambú no son míos y si tú lo llevas para allá yo lo voy a perder y la gente se nos van a quemar lo van a botar y yo ay Dios mío el último paso a las 12 el día que yo cogí para el cuartel yo dije ese va a ser el último viaje que yo voy a dar si ustedes no hacen que ese hombre porque yo les hablaba así como con amenaza si ustedes no hacen que me den el tambú voy a matarme este puerto y lo voy a botar a las mismas doce yo voy monta van a estar subiendo el tambú un carrito rojo que dije ay mi madre van a llevar los tambú para allá abajo para la Santa Rosa yo que yo voy a hacer ahora ese tambú ajena y que estaba para ahí monta le dije yo suba eso ahí y tú súbete ahí ¿a ti? sí y dije ay mi madre estoy presa también porque yo estaba jodiendo cuando él sube sube los tambú y yo me subo y él me lleva para mi casa y entrego los tambú cuando subo el tambú sin un peso y me dijo oye lo que esto va a decir no lo haga aquí no lo haga aquí es por mí ya es por tu propio vecino que están llamando que se abulla y que salieron la calle y eso que se yo y entonces que yo voy a hacer busca otra gente entonces yo fui y se le pidieron de chichir en el cel se le pidieron tres días Wilkie y Manuel que se lo agradezco en el alma todo el tiempo Wilkie puede tener su forma él puede ser lo que sea pero esos muchachos se quedaron ahí 100% conmigo esas gente no fueron a su casa esas gente fueron los que cocinaron el puerco yo no era nada nada Wilkie se llama en la red de tu se saca la fuera Manuel la dulce mira esas gente se quedaban ahí me cocinaron yo no era nada esos muchachos prácticamente son los iconos de aquí porque subieron con el padrino Manuel tú también vienes de ese linaje y ellos se quedaron era la representación en ese tiempo ellas pasaron miseria conmigo en el ramal de chichi no están nunca los policías nunca fueron verdad molestan ellas me cocinaron la comida estuvieron conmigo 100% hasta que se terminó después que se terminó ese prigé te digo que hasta el sol de hoy nunca más volviste a sangrar nunca más ni por arriba ni por arriba porque yo era arriba y luego vomitaba y evacuaba rojo rojo puro no di qué cosa dejé de eso y entonces desde ahí yo entendí que los seres sí existen los respetas los seres están hacen milagros te sanan y te libran de las cosas y cuando los misterios quieren algo de ti ellos mismos te enseñan cómo hacerlo te llevan en el camino y cuando tú eres desobediente y tú no haces lo que el misterio te dice tú fracasas porque esa cosa entonces después yo te voy a decir cómo me di cuenta cuando yo estoy explicándole páralo ahí páralo ahí vamos a movernos señores vamos a movernos para que tú puedas venir porque tú no estás trabajando vamos a movernos vamos a ponerte aquí más cómoda sí, sí, sí para que estés sudadas porque esa mujer está sudada y no está trabajando hoy vamos allá espérate señores, miren aquí nosotros estamos aquí este es el lado petró ¿verdad? esto es como el lado petró miren aquí aquí donde ella estaba no voy a dar mucho chequear porque hay trabajo ahí en el suelo entonces ustedes pueden ver las imágenes de la persona mira mi papá ¡oh! gracias a la misericordia vení bien ok tú dijiste que no ibas a explicar explícanos ajá que cómo tú te diste cuenta de cuando yo estoy sentada y le digo a a Ana tú no sabes que yo estando en la cárcel me pasó esto y esto y la mujer se echó a reír me dio pero que recuerda yo yo me puse a brujo que me hagan a trabajar todo yo lo hice yo mira Giovanni estaba a tener testigos Giovanni que agarró la gallina el gallo pero yo no todas mis cosas a mi mesa me paré yo entonces ahí fue que el hijo mío me dijo mami fulano con que se fue hizo un hoyo ahí grande la puerta y echó mami mi abeja y una hoja él echó ay dios mío sí porque él me hizo eso entonces donde mi hijo me llamó para que yo viera verdad que ¿dónde le hizo algo? cuando yo dije fulano ¿por qué tú hiciste eso? hoy dijo ¿qué hasta el día? yo le dije pero mi amor tú estás en mi casa y lo que pasa en mi casa me hay que decirme lo que está en mi casa sí correctamente ese es el fulano hizo una promesa con un cuadro un mes o dos meses dije para que mi hijo le pasara algo con un cuadro hasta aquí en San Antonio en su espalda y yo le dije yo cuando me di cuenta que él hizo eso que él decía eso yo le dije a mi hijo no le va a pasar nada después de Dios a mi hijo no le va a pasar nada y de verdad gracias a Dios mi hijo está ahí desde 22 años prematuro y ahí está un hombre que él es brujo que lo dice brujo ahora gracias a la misericordia en agosto que le hice a su güey y como quiere antes de él él hacía su prillé se montaba con se monta con tiján y hacía su prillé y su cosa gracias a Dios después de Dios mi hijo está ahí que sea que la promesa que él hizo para que le pasara algo a mi hijo nada le pasó o sea y tú hablas con esa persona todavía claro yo le digo de todo fulano mi hermano mi amigo nada porque yo no lo voy a coger pero es un hombre o una mujer un hombre anda el diablo es un hombre muy famoso aquí como así no vamos a mencionar no vamos a mencionar pero él sabe muy bien y muchas personas que estaban ahí saben que de que sí pero nada eso quedó así quedó ahí y me quedé en mi brujería y otra cosa también que creí mucho porque adoro mucho a Fegay voy a volver un poco para atrás yo te dije que yo duré 11 y 12 en Astilano 2 que se llama La Tumba en la escuela y tuve un año en la escuela yo estaba en Paso del Medio ese es un un batecito que hay por Ramos Santana nosotros estábamos estudiando ahí cuando yo sé que mi abuelo era un señor ya tú sabes como te dije ese no tenía el puente era estricto el hombre nosotros pasamos y nos fuimos a inscribir y cuando fuimos a la escuela los muchachos dijeron a celebrar para el río que pasaron pero yo como sé que tengo un abuelo peligroso ay 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 yo no me quise meter en el río hay un paso que le dicen el paso a la India que el que de allá es Ramos Santana que de paso del medio sabe de qué lado yo le estoy hablando la muchacha se metió al río y ahí hay un hoyo que tiene un un remolino un remolino y eso la jaló que estaba jalando entonces quien está afuera soy yo quien la está viendo que se está jodando soy ella y ella me está haciendo así ay mi madre pero yo no sé jada yo fui ayudé a la sacada resulta que yo la jaló a ella y el remolino me jala a mí y cuando me jala el remolino a mí ya yo siento que me voy paró yo no siento ni algo pero espérate espérate tú entras a salvar a la muchacha a salvarla cuando tú entras a salvarla tú salvas a la muchacha y quien se va a ir es tú y que pasó ahí cuando yo estoy en el agua que entro en el agua que yo estoy bajando la corriente del agua me está hundiendo yo no encuentro ya nada ni donde poner los pies ni nada pero yo sé nada ay Dios mío dentro del agua recuerdo que yo dije una sola palabra en el agua yo le dije ay abuelo tanto que tú quieras a tu nieta tú vas a dejar que yo me muera así así yo me enseñé a mi abuelo de parte de madre él estaba muerto y yo voy a ni ser de los ojos ya yo te voy a decir nada que me voy a morir en el agua que ahoga veo ese caballo blanco que se me mete por abajo así que por eso es que yo adoro pegar y veo ese caballo blanco se me mete debajo de las piernas cuando yo subo ahí me están buscando y el caballo me soltó del otro lado del río wow ya se está poniendo casi de noche y me encuentro un muchacho cuando me encuentro todo el mundo ya fueron a decir en el campo que tú moriste ya y el caballo me soltó en una en una piedra por eso que yo a veces hay cosas que me pasan yo no me gusta la pregunta es que la gente que ha vivido conmigo que lo digan cuando entonces me encuentran me llevan para el campo y ya la gente que dicen pero mi abuelo en vez de decir que yo estoy viva agarró un freno de caballo con un freno de caballo y ahí fue que más que yo me dijiste que dije que no yo sí y entonces ahí fue que yo más adoré lo que se llama fegal porque yo todavía no entendía el interés pero como vía ese por nombre pero sabía que mi abuelo se metía de khaki le servía y servía y ese es el ser que podía tener un enemigo donde sea y mi abuelo se montaba yo no tenía que ver con el enemigo y iba a sanar a las personas a la persona y si unidad es un peso y entonces yo aprendí eso de cosas y desde ese entonces yo vi como ese caballo me salvó sé que fue y el genoso fue ese fue el ser de mi abuelo porque aquí yo mencioné a mi abuelo pero increíble se metió allá al agua en el agua un caballo blanco sin nadie así y de ahí fue que yo aprendí y sé que los misterios existen y en otro paso también que te voy a contar que gracias a dios ahí está cedeño todos los tambúes están ahí gente de cacata ya hablé de mi primer primer el proceso que yo pasé con el jacate que yo he pasado mucho cuéntanos 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 amigo amigo me han traicionado me han jodido pero estoy ahí gracias a dios voy a hacer un prije de cinco días pero no lo quiero hacer aquí en Villahermosa por lo que me pasó con Piantini con Monta cuando voy a hacer el prije yo tengo una familia él se murió ella más bien pero la hija está viva es Juliana ella me dice prima mamá hace un prije y cosas yo dije si prima yo lo que lo hacé pero que imagínense nos juntamos entre todos y compramos chivos puerco ya tú sabes un prije familiar recuerdo que la difunta mamá Guedé yo la invité discúlpame quien era mamá Guedé la señora gorda que vivía por el tres y medio que ya siempre yo siempre tengo dinero en mi teta mucho dentro la conocía mamá Guedé mamá Guedé una señora gorda no, no por allá por Brisa del Mar esa misma la mamá de Indira wow, wow me respeto ella ¿cómo era que llamaba? no, si me quedé con la mamá Guedé bueno mamá Guedé pero ella tiene su nombre sí muy amiga de mi mamá también cuando ella me dijo que tú vas a hacer un prije para el campo sí porque recuerdo que ahí dos chivos fue de la mano de ella que se compró y más en donde en Cacata que tú ay Dios mío yo no o sea tengo familia pero yo no no conozco a nadie no vivo ahí y cosas y yo le dije a ella encargarte de tu gente y cosas bueno ella me dijo ¿por qué tú vas a hacer? porque hace deño como quería a los tambullos de aquí ajá para hacer prije pero desde que llegamos desde que yo iba a hacer prije para allá eso fue problema tras problema contra edad y contra contra edad y bueno esto está feo todavía tú no vives aquí en este patio no todavía yo vivía ahí en en Piedra Linda ok en el mundo ok cuando ella me dice yo voy a lo que va a la madre le invito y ella me dice mire usted mucho cuidado porque lo batalla la gente son peligrosas y como tú te vas a hacer y yo bueno yo lo voy a hacer no sé bueno buscamos chivo buscamos los puercos lo llevamos para allá cuando ya yo llevo los chivos y los puercos vengo para acá él lo orientará a buscar el bizcocho cuando el muchacho que me lleve me trae de cacata a buscar el bizcocho en la parte de abro yo iba a tener un accidente un camión ay Dios nos iba a chocar yo corté el bizcocho yo llegué así temblando y me dice bueno hoy va a ser mi día porque recuerdo también de ayer no voy a manifestar pero voy a decir el primer primer día que yo hice también yo tuve un accidente a las 12 del día con una persona en una pasola pero no menciona el nombre no menciona pero la persona sabe que se hizo la gabe con muchas personas y el camión la camión es una guagua me iba a batir a las 12 me peleé todo eso porque hice muchas cosas cuando se les va eso fue en el primer pillé entonces yo recuerdo también el segundo día pero venga lo mismo que me va a pasar el primero me va a pasar en el segundo me voy a morir haciendo un pillé que diane y cuando iban a por el cacata otra vez un motor me iba a cepillar yo digo Dios mío ok llamo cacata cuando llamo cacata el pillé en su buena pues yo no había llegado empezaron el dulce papá el muchacho que yo vivía llama Ricky y su tío que vino de Haití me estaban ayudando y ellos diciendo pero ven acá mamboza tú no podés estar en la calle porque ella no era software pero si vengaba comenta y una división pero es que tú no podés estar en la calle porque si estás en el pillé tú no tienes que estar y me estaban ni que regañando yo les dije mira lo que me pasó yo iba a tener un accidente y en la Paz de Abreu y también cuando venían y que claro tú no tenías que salir y empezaron a regañarme ok ya yo me estaba yo sé la persona cuando me están peleando mucho yo como que me enfado me incomodo y ya me estaba como que me estaba incomodando y ellos peleándote por tu bien pero ya empezó como una cosa entre familias se estaban peleando discutiendo un pleito ahí se mataron casi todos yo tengo la familia de la mayoría habían cuatro de allá de Cacata que eran mudos te digo eran porque hay dos que están muertos ok mataron uno machetazo allá pero eran mudos literal ok entonces los mudos empezaron a montarse los carajitos una cosa y todo el mundo me dijeron ok pero afuera discusiones pleitos pasamos las cosas el segundo día del priyel si que vamos a matar yo voy a descansar para una mata que hay en la esquina entonces cuando uno entra por aquí no está los rieles no en el frente sino por detrás ok hay una antes de ti hay una mata no de se iba una mata ahí pero yo no sabía es de Javilla más o menos no mata grande eso dice de un brujo que está ahí en Cacata pero yo no sabía porque yo no sé del batejo yo ahí me siento en una piedra que está ahí y estoy comiendo una caña y botando un golpe mi marido Ricky me alcanzó me vio sola ahí vino cuando en mi equipo ¿por qué estuviste en el teatro porque yo dije sí demasiado bulla demasiado bulla y me puse a comerme una caña cuando él me dijeron al lado mío él va y arrancó una caña y me lo está pelando y estamos hablando de lo que está pasando de la zona de priyel que tú entiendes como que hay una loquera sí sopleito esas cosas no entiendes viene un señor con su caballo saludo le dije saludo caballero me dijo tú no eres de aquí yo le dije no dale agua dale agua yo estoy viendo rojo dale agua ok ahí el hombre llega y te dice que tú eres una mujer joven y tú no sabes todavía que él es el brujo él es el brujo del bateo cuéntame qué pasó ahí eso fue en la casa 35 cuando usted senta el marido mío se quedaba mirando entonces le pregunta él me dice entonces tú estás haciendo el priyel y tú tú no le di aquí yo le dije no yo no soy de aquí ¿dónde tú le di? esa es la romana y como tú no haces un priyel y tú no invitas a la gente del bateo yo le dije no papi así le hablé no papi yo no tengo por qué invitar a la gente del bateo lo que tiene que invitar a la gente del bateo son la gente donde yo estoy haciendo el priyel porque yo no conozco a nadie aquí correctamente si ellos no te invitaron reclámale a ellos pero ni a mí porque yo no te conozco exacto entonces él me dice a mí tú no sabes dónde estás sentada yo dije en una piedra sí porque yo siempre he sido así fresca no que fresca si yo he sido real sí en una piedra y él me dijo pero tú no sabes que cada lugar tiene su bebé yo le dije bueno que sepa yo estoy en la compañía ay coño le dije y el hombre como que como que se sintió ya que yo le estaba hablando mal y él me dijo mira para arriba y yo dije como que mira para arriba que mira para que estoy andando está sentada y yo hago así y veo que todavía eso está ahí como un trapo un vestido y el sigue digo no yo estoy sentada ahí porque estoy con una caña tú fuiste a sentarte sin saber lo que había allá arriba que eso era como su demangüe su cosa su mata y cuando él me dice a mí pero ya los pleitos que están llegando en el prillé y las cosas y eso fue él que mandó porque no lo invitaron porque ya él me lo dijo él entendió como que había que ir a pedirle permiso que tenían que pedirle permiso a él del bate sí pero el marido mío sabe que el muchacho que yo vivía el haitiano de Jacmel empezó a recoger los bagazos a la caña que yo estaba comiendo pero yo todavía estoy lejos yo no estoy entendiendo nada porque yo no estoy en eso estoy inocentemente él me dice tú estás en un terreno ajeno yo le dije varón yo estoy en una compañía porque es una piel y estoy en la calle y pasan los vehículos y me senta como en la caña y él me dice si tú querías comer caña porque dime yo tengo caña buena que yo soy jefe de la caña que por ti me dijo y yo le dije no borrase ya con el pedacito que yo me comí también y después yo le dije yo soy el brujo de aquí de Caca y yo dije bueno pues escúseme entonces yo no sabía entonces como usted se siente mal que usted no le invitaron yo le invito a usted también y él me dijo yo dije mire le estoy diciendo yo que lo voy a invitar a usted para que vaya olvídese de que si fulano no le invitó como yo no lo conocía ya yo lo estoy invitando ahora y él me dijo no yo no te digo que no ni te digo que sí pero yo está bien pero yo te sabe si usted va bienvenido será nada más usted tiene que atoparme y yo te he invitado ok pero tú sabes que el que viene de Haití tiene su cosa recogió su bagazo lo agarró lo agarró la funda y se llevó su bagazo y yo dije ¿por qué tú le conté se va así? son 20 años fue lo que el brujo ¿só lo que usted podía hacer? ¿verdad hombre? sí mi hijo cuando llegó la hora entonces de tocar empiezan a tocar se ven y empieza a tocar los muchachos empiezan a tocar van a matar al animal primero monta tiyan en la cabeza de un primito mío después llega el zilí en la cabeza de una prima mía ella llama tiyan entonces yo voy a montar yo monté fegal no monté fegal que ya pasa tiyan y lo demás ya yo estoy reposando para llamar el zilí yo porque en ese entonces yo montaba el zilí que recuerdo que mi cuadro de zilí me lo regalaste tú que estaba en la botánica en la botánica de 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 rapa y tú llegaste comprando tu velón y tú ve la y yo ay cómprame ese cuadro cómpramelo y me lo regalaste bueno pero 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 una pregunta pero ya te hubiera pasado todo ese proceso todo ese proceso wow entonces cuando yo estaba ahí eh que a la hora entonces de subir a zilí que van a matar a la puerca empezó eh el cel porque hay mucha gente que me lo cuenta ahí está Sedeño con bienes que te lo puede decir mi querido yo llamaba el zilí con yo la llamé con la cuava pero tenía cuando era hora de matar tenía las velas tres velas en la mano y viene un tipo con gasolina no gasolina gasolina y hace así faro tía y no sé me dice la gente que no saben que fue lo que pasó que vio que se que se metió como una una risa una calcajada caca 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 que todo el que estaba ahí empezó a revoltear empezaron a pelear la prima mía que es de la maduana que ella vive en caca hasta se le desajó los pies botó sangre de otro primo mía porque ella mataron le partió así eso fue un shock tremendo y el tipo que fue echar la gasolina empezó a rodar y a cortarse por la alambre puja y cosas bueno y cedeño paró el tambú y el mismo me dice todo el tiempo me hice el cuento que se le dio pero ven acá ese hombre vino con su gasolina y no sabe que yo soy de agua y de fuego que comida hay que inventar que comida y si el tambú sigue la fiesta y sigue la fiesta entonces al otro día que ya cuando a los tres días al otro día se muere el chivo de Ede que ese fue el chivo que yo le compré a mamá de Ede que por eso se muere el chivo cuando se muere el chivo el hermano del hombre que yo vivía dice que el chivo lo mandaron a matar pero espérate espérate no que ustedes mataron el chivo el chivo se murió solo se murió teniendo salud pero fue un proceso entonces cuando el se montó se llama Sansón el dijo que el nombre de una gente del Batey que hizo eso para ver si era verdad que yo tenía sed que como una gente una muchacha va a venir de un campo a venir a montarse sin pedir permiso de la ciudad y la gente preocupada de que chequeando yo estaba quemada mi primo el papá yo dije no, yo no tenía nada a mí no me pasó nada bueno cuando ya los tres días los cuatro días que se acabó el prillé que yo recuerdo a mi gente en la camioneta yo vivía en San Carlos entonces mi prima me llama con insistencia que vaya a Cacata cuando voy a Cacata había otro chivo y los otros me lo dejaban porque como estaba eso tan caliente esos pleitos y le vamos para el prillé para ver si lo hacemos ya dentro de un mes una semana hacemos el otro chivo nos lo hicimos el otro chivo hicimos un hoyo y lo enterramos en una mateplata le hicimos esto de mano como dice y ahí paramos eso porque no lo paré por miedo si no era porque ya entre la familia no se estaban llevando bien con eso y era que él mismo hacía su cosa él hizo su vaina para que ustedes se maten uno con otro pero gracias el prillé la puerta ese día él no se paró se hizo la fiesta la persona que fue hizo eso le dijo a mi prima con insistencia ven 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 que te quiere ver cuando yo voy yo recuerdo que yo había dejado una sillita un machete lo voy a buscar y desde que yo llegué no me senté dentro de la casa y no que cogí ni siquiera ni mechete me senté afuera afuera así y pues vi que él me senté en esa espada y me quedé así mirando todo el mundo pasando y cuando pasó un tipo en un motorcito 70 lo que frena y se ahínca y yo me quedo así el tipo que echó el gano el tipo yo no lo conocía a la cara cuando él nos insultaba a montar cuando yo lo conocía yo le dije que fue pero yo pensé el hombre viene se te jinka te pide perdón y dice que él se movió a un sitio y por medio de eso no podías ir a trabajo la mujer se le fue se volvió etcétera y que pasó ese día después que mi prima me dijo que lo perdonara yo le dije a ella porque yo no hice nada y él no me hizo nada que sepa yo si entonces me explicaron lo que pasó yo le dije bueno que si él hizo eso él tenía su su razón de hacerlo yo no tengo nada que perdonar yo no sé que se averigua que busco un sitio y que hable con el Zili y que ella que le perdone porque yo no tengo nada que perdonar después ella me dijo que él era amigo del marido de ella que hiciera algo y cosas le dije bueno mi amor que yo voy a hacer porque si yo no le hice de ese hombre porque que de verdad yo no hice nada bueno después yo le dije a él bueno trata de hacer algo una gracia misericólica y pide perdón porque yo no sé más nada que decir después de eso no llegó a decirte en ese momento que que fue que lo mandaron fue que lo mandaron él lo hizo porque alguien lo mandó una persona lo mandó te confesó que él lo hizo y él como era el fresco del batey lo hizo siempre hay un salido en el batey que dije bueno de ahí yo no sé entonces la persona que te mandó que te resuelva también exactamente y ahí no sé en qué pararon pero nunca más le han preguntado a mi prima que le pasó porque no me interesó todo eso yo pasé entre medio de la religión wow de la 21 división y cosas después que yo hice que se murieron ya el chivo que cosas yo paré allá se mataron un primo mío que era mudo y ahora para la pandemia mi prima me dijo bueno vamos a sentir allá y cosas yo le dije a ella no no es lo que yo cogí miedo sino que yo le dije no no porque yo no voy a estar haciendo una cosa para estar que después tengo que estar buscando cosas para defenderme y yo dije a ella que no que si ella quería yo tenía ya una casa tenía un lugar donde hacerlo tengo mi patio que antes era porque yo vivía alquilar y más porque antes Mota no quería pero ahora yo hago mi quieta libremente quedamos de que lo iban a hacer entonces ella tuvo una operación y no hablo de eso pero a veces yo le hice su quieta fegada y nada ok una pregunta en lo que tú llegaste aquí Mota estaba o sea pertenece era el jefe de la policía aquí en lo que tú te mudaste para acá cuando yo estaba aquí ya comprado Mota estaba aquí pero yo no vivía no llegaste a hacer ningún tipo de yo puse a Sedeño a vivir aquí Sedeño vivía aquí en tu casa y tú vivías adónde en el pueblo alquilar no querías vivir aquí no porque antes aquí era como incómodo si pero tú vives que lejos tiene la bomba no pero ahora ahora tiene supermercado toda la vaina está aquí anteriormente vamos a hablarte del 2009 2010 no era fácil así que hay que meterle el pico no era fácil y pregunta tú lo bajas al pueblo ya casi de que a comprar vamos a suponer lo básico tengo que bajar obligado por lo envío o sea ya por lo menos eso hablando de eso señores las autoridades aquí hace falta Caribe el pre el junior esa cosa qué raro que no han invertido bueno como está la multipla se acerca a lo mejor no de repente Rafaela yo veo Rafaela aquí en tu en tu imagen ¿puedo tocar? sí ¿puedo tocar? el memorial de los de los difundos señores miren aquí para los que no saben miren a Rafaela ahí es un ícono digo en la actualidad porque Rafaela es una persona muy servidora dejó su legado con Esili Jehuis Guede y varios y Esili y Esili Danto ¿verdad? Danto Esili Jehuis Guede y Tijan él dejó un legado plasmado hasta donde yo sé no sé otro porque tú sabes que siempre la gente se cogen con lo demás yo nunca vi a Rafaela haciendo charada es más que a Rafaela ni le gustaba montarse es el hombre más incómodo que había en esta vida déjame decirte un fin de Rafaela cuéntame Rafaela era amiga de mi mamá era comadre de mi mamá Rafaela la baba y mi mamá llegó a vivir en Guerrero con un señor llamado Cabo Rafaela era de Guerrero de Guerrero de Guerrero con ellos para San Pedro así tú sabes Rafaela era hasta pelotero iba a ser ¿cómo así? mira un dato importante que la gente no sabía modelo mucha gente a veces ven a la gente y se hacen amigos y no conocen a la gente de fondo su raíz no la conoce pero yo llegué a conocer a Rafaela a través de mi mamá pequeña y Rafaela la baba de mi mamá y le decía comadre entonces Rafaela rifaba y todo eso yo le cogí cariño a Rafaela cuando ya yo vine ser de adulta mujer en mi casa yo llegué a vivir en Villaverde en la misma casa de que Rafaela vivía que son tres apartamentos y Rafaela vivía la primera segunda y la tercera o sea que tú llegaste a vivir de cerca con Rafaela de cerca y nosotros vivíamos bueno que está lleno de vida y salud lo puede decir nosotros vivíamos como perros y gatos pero ella no vivía esa parte esa parte pero peleaba tú y Rafaela oh pero Rafaela lleva las machetes mira la verdad ella te envidia ella te envidia ella te envidia ella te envidia en la mente en serio pero y por qué era porque Rafaela era una persona incómoda pero que no lo entendía que no entendía lo que ella estaba y te sacaba de quicio pero Rafaela pero ni tu perra de ti decía esto Rafaela todo le molestaba cuando él se levantaba un día y que no quería todo le molestaba ay mi madre y yo veía que donde yo vivía con Ricky Rafaela todo y que mi marido mi marido y yo estaba como vea hay que tanta confianza si Rafaela sabía que mi marido venía Rafaela no cocinaba esperaba que lo que mi marido traía comía pero dorado eso porque yo lo quería muchísimo yo lo respetaba le daba su su respeto porque tenía buenos seres y Rafaela si yo le daba golpe a mi hijo Rafaela me defendía recuerdo con 27 de febrero Rafaela pero una pregunta una pregunta pregunta seria que quiero hacerte de un tema espiritual tú tienes algún tipo de tú tienes algún tipo de recuerdo de algo que tú recuerdes que Rafaela haya hecho con ese que tú no puedas contar mira yo te voy a decir yo vi en el patio ahí con él cuando él hacía su prillet de tú sabes todos los días 2 de noviembre y iban venían gente de San Pedro y todos los sitios yo era de Rafaela ¿Era de miga? si porque él me mandó su trabajo y después el mismo que mandó su trabajo le dijo a la gente que fui loca lo hice y discutí con él y jale machete y ahí discutí y todo yo le dije le estoy y él me dijo de todo y yo con un machete y yo le dije yo soy una mujer y él dijo yo también yo le dije mentira tú no tienes atrás yo no tengo adelante una discusión ahí pero nunca fui maldito y que hubo ese enemigo y recuerdo que yo vi que Guagua llegó a la fiesta y mandó como Guagua no sé si hace algo o tiene un polvo o una cosa alante de mi puerta y cuando yo vi que Guagua está yo saqué Guagua ya me conocí y me dijo oh bruja eres tú entonces Guagua agarró y se fue para atrás y cosas y Rafaela pero te voy a decir una historia que pasó con Rafaela que Rafaela sacó lágrima a muchas personas que estaban en ese proyecto eso fue allá en Quique y yo tengo un recuerdo que me regaló un amaretto que tiene pila de años que está ahí en el lado del petróleo en el siguiente mira yo tengo una botella también que me regaló con Guede en mi casa y hay un secreto y tengo una tinaja ahí afuera que se me regaló a difuntos Ringu también me regaló Ringu con fe ahí en su cabeza ¿qué pasó ese día? bueno mira ese día están tocando allá en en San Pedro en Quique ya de Prille era un comi de silic pero yo creo que poca la gente sabía que Tijan bailaba en la cabeza de Rafaela ok ok Rafaela tenía ya para ser silic y cosas se fue a recortar cuando se recortó se quedó ahí y tan ya empezó la hora de tocar andaban Giovanni Giovanni Fegai saludos mi hermano una vez más de aquí y nosotros dormían allá en Quique y en la casa de un muchacho ahí y tan tocando y toqui 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 y Rafaela tiraba un cartón ahí nada de levantarse durmiendo sí pero fue estillanca lo tenía ahí ok cuando toqui 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 Rafaela nada de levantarse guagua va y los llama y no se despierta todo el mundo sacude y no se despierta con el tambú perdón y no se despertó y no se despertó ponen el tambú en tu cabeza no se despertó cuando guagua llama le daba el actor que está ahí a los servidores y le dice bueno parece que el hombre se murió ahí empezamos a llorar yo fui una de las primeras que empecé los lagrimones guagua dijo vamos a aprender vamos a orar vamos a rezar para ver si revivir pero a ti que lo tenía bien castigado cuando ya empezaron a hacer la rezadera y la tocadera y las cosas ahí ese hombre sabes que ese cuando se mató la fuerza que era que rompía todo y empezó y ahí fue que todo el mundo empezó a llegar en sí pero es que todo el que estaba ahí era porque ya cuando guagua dijo las palabras que se murió ya todo el mundo empezó como con eso la dimora ¿en qué año fue eso? eso fue casi yo no fue el último proyecto que Rafael la hizo y eso fue en Quiqueya la construcción ahí la gente empezaron a coer fuerza y cosas y bueno y se despertó y yo le dije ay maricón tú me vas a matar todo el tiempo y después porque dijo esas chichanzas que me quiso matar y empezaron ahí pero en la época la gente sabía que Rafael porque Rafael es la masa que estaba con el silicio de gusto él hizo su nombre y con Guede y sí el silicio de gusto y Rafael era uno de los servidores que te dio el respeto no sé si a ti te llegó te llegó a suceder pero yo nunca lo vi montado con Guede en otro patio no no llegué a verlo con el silicio de gusto sí él todo lo gaga pero Guede era de su casa Guede era de su casa Guede no andaba en casa guau guau pero entonces ese día ese día casi él partió el alma a la gente ay Dios mío él partió el alma a la gente del esposo y por eso que yo siempre le he tenido cuando cuando a mí me llaman que Rafaela falleció yo sentí como que a mí se me fue un pedazo de mi corazón ¿por qué? porque yo iba a verlo y le llevaba su jugo y su cosa cuando yo llegaba Rafa ¿qué? soy yo ¿qué tú quieres? te trae un jugo ¡abra la puerta! él está cortado en su cama ¡entra! yo dije y decía pero mira te traigo ponlo ahí estoy viendo novela y yo decía ay Dios mío que yo le acercan el Rafa mira me voy está bien después cuando tú vuelves y él era así porque él tenía su carácter era un carácter natural eso era así pero la gente que no lo entendía decían que era brutísima pero Rafaela era un amor cuando Rafaela hizo un paquete con camarón y la mera me sacaba de soplar wow no la verdad que ahora cuando nosotros fuimos este niño y yo Andy Fila y Genesis saludo a Andy Andy Dios mío y la semana pasada también yo fui a un motor y pasé también por la tumba y yo wow Rafa mira hoy en día un hombre que tenía una gavita full del perfume que tipo era loco con el perfume los converse y una pregunta tú sabes que se dijo muchas cosas la gente vivían hablando disparate yo normalmente le decía a la persona persona llegada a mí no que Rafaela está enfermo de esto yo decía señores primeramente yo entiendo que el ser no mató a Rafaela digo yo no sé Giovanni tal vez yo esté equivocado porque porque Rafaela murió activo en cuanto me refiero a activo Rafaela siempre cumplía con su ser y hacía prigía hacía todo lo que tenía que hacer eso noviembre no fallaba entonces yo digo que las enfermedades son de los humanos y hasta donde yo sé Rafaela tenía azúcar ¿no era? azúcar la gente especula mucho el único que sabe esto por qué y por qué y cómo murió Rafaela fue Dios aunque muchas dieron cuenta que él murió un día después porque muchas dicen que fue a las 6 o que dicen fue a las 12 la noche el fin y cuando se descubrió fue a las 12 del día murió solo murió solo y cuando el médico llegó dieron que fue un infarto que le dio un infarto pero Rafaela a mí entender murió del hígado del hígado y la última persona que pasó miseria con Rafaela en el hospital fue Génesis Génesis el gordito que mi hijo a su hijo descansó Génesis Génesis ¿cuál es ese? el gordito que vive por la clínica Génesis ¿cómo se llama la Rebe? así no Génesis David Génesis David ¿lo conoces? no recuerdo ahora mismo el último que estuvo en la lucha fue Génesis Génesis y Rafaela cuando le dieron de alta Rafaela estaba en su casa y yo fui a verlo varias veces pero no que me quedaba mucho con él porque todo el mundo sabe cómo era él su jugo y su cosa Rafaela murió prácticamente murió solo prácticamente fue por su forma la persona lo quería pero la persona lo temía Rafaela podía morir en la casa Rafaela podía tener pila de personas con él pero Rafaela por la forma que él tenía muchas personas le tenían temor sí le tenían miedo a la boca él insultaba a todo el mundo a cualquiera él no le tenía que ver no había ni que distinción de personas a mí mismo a mí mismo Rafaela oye ya que estamos hablando de él un día tú sabes que él iba mucho donde Wilkie donde la fue da un día vengo yo bajando una pasolita de donde mi mamá y Rafaela viene del pueblo que él tenía una pasolita también una negra una negra y me para yo cuando él me para él me dice mira yo tengo fiesta y yo quiero que tú vayas a la fiesta ese día fue cuando él me dio la botella y algo más que no puedo revelarlo se lo agradezco a él y cuando yo voy llega el día que pasa yo llegué tarde entonces yo llegué con mi mamá oh muchacho pero ese hombre me quiso comer yo no quiero a este que en mi casa yo le pido a Rafaela fuiste yo le pido a tu que me diste que viniera no quiero a este coñazo usted me va de aquí yo le mire coñazo ahí tú sabes yo le mire va y dice para el diablo y cuando me voy me dijo atrême que hay este coño azaroso el diablo decía muchas más palabras que él sea pero entonces él tenía su forma yo lo quería mucho y los espíritus le escuchaban y me daba y él me aconsejaba muchas ramas me aconsejaba y creo que hay una persona que si no aprendió yo sé que la aprendió y cogió mucho se llama Giovanni porque la fe la quería mucho Giovanni y así y de verdad él cuando él estaba con una gente él estaba 100% pero si ya no estaba contigo mi amor y no quería y nada y a uno aquí en la romana el que quería Rafaela sabe que perdió una gente importante la religión el que llegó con Rafaela se perdió una rama de la raíz de verdad que él era sano puro si estaba contigo era contigo si él decía que no es que no y valga la redundancia recordadme otra historia de Rafaela yo no sé si tú estabas ese sábado en calle 13 que empezó un tiro y ahora anda el día la pierna le pasaban así yo dije mira lo vamos a partir y él se montó con el silicio y ahí fue y agarró y yo dije bueno había muchas personas de aquí de las romanas que vivieron esa historia y gracias a Dios no le pasó nada él estaba montado la primera piedra cuando le cayó pum cuatro que no le dio y ahí mismo le subió el silicio yo dije yo dije este hombre este hombre tenía sus seres sus cosas que hoy llevo muchas personas que ligan para llamar un misterio ligan muchas cosas para llamarlo no era orgánico era orgánico era cuando estaba el ordeno de él si cuando él hacía ese güey tú el que estaba al lado tenía que sentir que llegó eso es así eso yo lo viví 100% bueno señores si seguimos hablando de Rafaela nos vamos cogedoras porque Rafaela tiene mucha historia bonita de repente volvemos a ti de repente ya la mamboza la bruja como palabra llana dominicana y sucede lo siguiente tú sales de mamboza como le dicen y te metes a canso yo recuerdo espérate yo he sido parte importante de tu vida claro oye que por momentos porque no es que edique cosas que yo venía sentado que yo iba a tu casa era como que los seres no veían no encontraban yo recuerdo el día que tú te vas va a tomar la decisión no sé por cosas de la vida nos encontramos yo creo que por donde Juan Carlos ajá era por donde Juan Carlos o no yo estoy perdido no fue en la botánica otra vez sí no no porque la en el mercado lo del mercado fue cuando yo te regalo ah si el cuadro tú no tienes ese cuadro todavía el todo yo tenía le quité el cosa y estaba el cosa pegado por ahí ok pero era que yo salía así del del 3 y medio por la de Juan Carlos exactamente sí y que estaba para esperar una guaguita y tú pasaste y me diste tú tenías la otra chispeta no esa no era un carro porque hace muchos años como un carro no 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 tú tienes razón yo tenía la otra chispeta la otra chispeta ahí cuando yo te encuentro tú me dices mira manito me voy a meter a canso y yo te ruego te suplico te digo oye no te metas eso que tú tienes una luz bonita bla 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 qué sucedió déjame decirte hay mucho muchas personas que suben en facebook en páginas cosas que no saben hay personas que me conocieron ayer no que me conocen que me ven porque no saben mi historia no conocen tu trayectoria y muchos dicen cosas que yo sacudo la cabeza y yo dios y yo creo que la gente si supiera no daban tanta porquería yo tengo muchos años ligándome contigo y haciendo compartiendo decirte que yo trato un tiempo siendo cristiana desde el escuela dominical exactamente que por una persona dice que no que fulano lambón que fulano no va a la fiesta ya todas mis fiestas te he invitado todas todas personal te invito te mando me llamaba tú no vienes por cosas incluso que yo haya hecho cosas personales que tú lo sabes nunca siendo más joven como mi 18 mi 19 20 años por ahí atrás que voy a tener 43 años ahora en mayo y yo nunca he escuchado que Giovanni y nadie sabe la amistad que hay para la gente especular pero nosotros somos locas que nosotros oye tenemos trayectoria y tú lo sabes llegaron hoy no te conocen y quieren vivir quieren vivir la amistad de esa persona sin saber qué es lo que hubo en esa persona ok diablo el destino no ha unido como 70 mil veces en diferentes ángulos desde adolescente hasta llegar no no yo puedo decir desde niño porque yo yo iba a la escuela dominical era de mis 7 a mis 8 años entonces resulta que yo quería meterme en la religión a software porque yo era curiosa ok porque era no que soy curiosa a mí me gusta saber cuando yo oigo cuando las cosas se mencionan música yo tengo que saber pero qué es lo que hay por qué por qué hay tanto boom 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 tú escuchabas yo veía que Jorge fue el primero que entró a la cosa de Azogué aquí en la romana que mucha gente se habla fue Jorge uno que vive en Estados Unidos espérate Jorge no es el haitiano que tenía la casa grande que tiene la casa grande bueno que de ahí salió no sé si Chichí Chichí yo te voy a decir la historia a todos porque hay mucha gente que le gusta hablar que sabe Chichí ya que dije fue el primero que empezó un haitiano medio llenito exacto Moreno que empezó el canzo aquí Jorge fue el primero cuando Jorge vino con el canzo yo en todos los lados me metía porque yo era curiosa quería saber wow me ligué con Chichí y ahí José el Gordo y Chichí estaban hablando cosas de canzo y yo de a tres villas les dije ay pues sí pero hay una gente todavía en ese entonces Ketty no había llegado porque yo conocía a Chichí tú no conocías a Ketty todavía todavía Ketty no había llegado aquí mira viene y el destino nos une a nosotros los dos con Ketty de nuevo conocí a Chichí y conocí a Alianza de Chichí y le dije estamos hablando de un hombre que viene hace canso aquí y llama Jorge está en un grupo de Haití cuando él viene y Chichí dice yo quiero conocer dice José yo quiero conocer ese señor yo voy a poner el problema porque yo me hice amigo yo te llevo yo salía llevo a Chichí que él está lleno de vida y salud que él puede decir si son verdad y son mentiras Chichí va primero a hablar con la señora que vive allá y Chichí dice que quiere conocer a María Elena ahí le presentaron a Jorge Jorge entonces habló con Chichí Chichí ellos echaron sus cosas son cosas de ellos que Chichí se hizo cansó allá entonces en ese entonces Ketty llega en el 2012 aquí a la romana pero ya Chichí y Alianz se dividieron ya no estaban juntos ok o sea que Chichí y Alianz no vienen del linaje de cansó de Ketty no ya eran cansó fue por Jorge ajá Chichí fue el hijo de Jorge no de Alianz ni de Ketty y Alianz también se hizo andrés de Jorge no Alianz vino de Haití con su hermano con su linaje ok ya Alianz se separa de Chichí ajá si Alianz de su casa y ya cada quien por su lado Alianz un señor bueno tuvieron su negocio tuvo su solar allá ahí Ketty vino después del temblor de tierra en Haití diablo si tu te recuerdas pero claro 2010 fue eso 2012 2012 y Ketty vino con una gripe que tosíamos entonces hicieron una reunión ya me conocía hice una reunión con todos con que lo que les con Alianz y Ketty dieron que quieren hacer canso pero ya yo sabía lo que era canso a través de Jorge y la gente ya tú estabas más nutrida lo único que tú no te había costado pero yo quería saber porque yo veía esa cosa bonita que joder hacía mucha gente y todo privado y la unión que tienen que eso es lo más importante entonces cuando que tiente se habló de eso y empezaron hice una reunión de Alianz me preguntaron que si yo yo dije que si porque ya yo sabía lo que era entonces yo empecé a ir al ensayo Ketty empezó a hacer ensayos con las personas que querían que eran los 13 y yo era uno de los 13 pero yo le tomé cariño a Ketty porque ella tenía un asunto a mi mamá y yo le tomé cariño tú la asimilabas como que fuera tu madre y me hice amiga de ella y con ella ya no sabe que ya ha fallecido y todo cuando Ketty la va enferma veo pocas personas que se le pega a Ketty porque tosía mucho pero yo la tomé como si fuera mi mamá pero escúchame en ese tiempo es que yo estoy andando con Ketty también 2012 fue en ese tiempo que fui tú piensas andando con Ketty en 2013 fui un baity fui para todos los lados con Ketty por todos los lados cuando ya yo le tomo cariño yo le tomé tanto cariño que Ketty salió de la casa alquiló una una pensión ahí en pica piedra cuando ella empezó yo empecé ahí una muchacha maninita empezamos ahí todo el tiempo viendo donde Ketty y yo vivía con Ricky yo hasta la lavaba mentira Ricky sacaba de mi chelito un muchacho que vivía en la capital que era mi marido ok y yo le sacaba los chelitos para darle a Ketty a mi tío que dice Martín yo lo llamaba y decía tío no tengo comida no tengo hogar era para darle a Ketty contarle que ella no sufriera pagaba su pensión semanal y cosas y ella y habló una mujer sapiente Ketty si quería ayudarte no tenía que montarse no tenía que montarse esa mujer sabía no tenía que montarse entonces me dice amiga de Ketty cuando ya Ketty iba a hacer canso con Alianz pasó un problema entre nosotros entre ellos no me gustó un comentario yo me fui a con la muerte no me acosté en ese entonces cuando yo no me acuerdo pero sigo ahí con mi Ketty Ketty para aquí Ketty para allá parecieron como en realidad y mamá todo lo mío era de Ketty lo de ella era mío Ketty es tanto que yo tuve un aborto el muchacho que yo vivía fue y le dijo a Ketty que yo estaba en salud pública que me estaba haciendo la limpieza Ketty me mandó a sacar de salud pública y me mandó por una clínica y ella pagó la clínica eso es cosa que tú nunca lo olvidás wow mira eso y son cosas que no 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 yo te entiendo increíble son cosas que recuerdo y que me molestan entonces Ketty me quería tanto que te voy a decir algo que Dios lo sabe que ella me iba a matar ah en Haití mira de reglado Ketty ella murió siendo yo ella murió siendo yo no hablaba con ella cuando ¿qué tipo de ustedes no hablaban? yo no hablaba con ella ella me pidió perdón y todo señores para que ustedes puedan entender estamos hablando de Atanza mire ese era Ketty Atanzabo Manbo mirenla ahí una mujer respeta aquí que dejó un legado terrible muchas personas la odian muchas personas la odian ya por su diferencia con ella pero yo yo quedé muy agradecido con Ketty cuéntanos de eso me quería tanto que como que las cosas que ella hizo yo sentí que ella me quería matar allí en Haití bueno fui yo fui la hija yo fui la hija como ese principal la preferida la preferida de Ketty de Ketty nosotros fuimos cuatro en ese entonces que fuimos sus hijas pues yo fui la primera todas las cosas bueno no se puede hablar de las cosas muy profundas de eso pero yo estaba así yo era su su niña bonita de ahí a ahí mi teléfono eran de ella mi ropa era de ella los de ella eran míos todo bueno resulta que con la única que Ketty fue para ir como hija de Ketty fue a mí que ella me llevó a conocer los papás de ella y es un Ketty que ella no llevaba nadie una pregunta sin saltar lo que tú sin que se te olvide Ketty dejó hijo sí o no porque hay dos vertientes yo llegué a ir con Ketty a bailar ya Ketty muerta a bailar San Puel a bailar vaina bacana para allá partir sabe que Ketty era de todo esa me enseñó por eso muchas cosas que hoy en día yo sé yo le agradezco yo me iba a Haití con Ketty bailaba bailaba en abacana y en un momento ella me enseñó un hijo creo que Joseph no recuerdo bien el nombre y uno cuando estaba en Miami eran hijos biológicos o no porque mucha gente dicen que Ketty no daba luz no dio hijos eso ya es su hermana pero ella lo criaba pero muchas personas creen que yo era hija de Ketty ella decía que tú te decía que era su hermana ok seguimos entonces Ketty te lleva a Haití me lleva a Haití cuando me lleva a Haití yo siempre cuando ando con quien sea yo siempre ando con mi clavo ok seguimos ando con mi clavo o sea lo que yo declaro lo que yo declaro que ando no digo lo que tengo guardado tú tienes tu clavo ese es el 9-11 siempre es la con 20 mil pesos clavados diablo pues Haití en que año aparte de eso eso fue yo fue como el 2019 2019 si 2018 no 2017 a 2018 más o menos cuando tenga cuando vamos yo voy para Haití oye dame un segundo estamos la hija de Kepere señora estamos en una entrevista seguimos cuando yo voy para Haití ella me invita a una boda de ese mismo muchacho que ya también de Josef exactamente yo voy a decorar que dije que yo es el curso a mi me llamaron también si para esa boda yo voy a decorar cuando yo voy a decorar la boda allí en Haití yo no le cobro porque me dice todo el mundo que yo soy su mamá que yo soy mi mamá yo no le cobré al muchacho a la boda entonces ella quería que yo le comprara un vestido cuando ella para ponerse la boda para ponerse no en el canzo ok porque fuimos para la boda y después de la boda venía un canzo venía el canzo del papá de ella ok cuando yo llego yo llego allá hicimos el curso pero ella está en su diligencia de su cosa y me suelta en la iglesia con una con la mamá mía de la que mamá huyó de la que no atiende dentro cuando no se acuesta quema hielo ok y ella me suelto con ella y yo estaba en la iglesia haciendo mi decoración y ella estaba en lo de ella ok cuando ella a ver nos busca que vamos para el canzo ella me dijo mía yo necesito que tú me dices pero mamá yo no tengo dinero yo el dinero que yo tenía yo te pagué el pasaje te compro yo tengo dinero pero yo tengo mi dinero y que ti era amante del dinero eso era lo único malo que ti era amante al dinero esa era podía tener dos millones pero es tuyo que ella quiere y yo yo tengo cuatro y todo lo que veía si tú sabes que en la web venden patilla crema venden negociando todo lo que yo yo tenía que comprar yo tenía problemas porque yo la quería mucho yo aprendí aparte de lo que yo sabía de parte de mi abuelo yo aprendí muchas cosas con Katy y ella me enseñó mucho que estudiante de Mauricio la primera que ella le dio un cuaderno fue a Mary Francisco fue a la primera eso no es que ella tiene 43 no yo lo puedo decir públicamente como estoy diciendo ahora la que tiene es a Mary porque era conmigo era loca y cuando yo le decía oh mamá si pues yo la suelta pero yo estoy comprando sabiendo que mi clavito yo no le digo a nadie que yo tengo mi clavito porque digo cuando llegamos ella quiere un vestido que cuesta tres mil y pico en el mercado y yo estoy sacando cuenta me falta más o menos seis días para irme de Haití si quiere compro ese vestido y entonces y después los días pues yo comer para figurir que lo voy a hacer la mujer se puso rebelde se sentó en una silla en el mercado oh ni sube ni va y yo fui a comprar unas cosas unos medicamentos pueblo porque tenía que venir para casa en mi trabajito y fui a buscar amigos cuando le digo a ella mamá vamos conmigo no me mandó con un haitiano a subir para el mercado ay mi madre y todo yo andando con él pero yo no le tengo mucho comienzo con el alcohol y bajo mamá no quiero eso mamá buscándole para el hogar para que el hogar no yo estaba en puerto príncipe ok estaba no 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 y yo decía pero quizá que tú quieres mamá que tú y ella que ya porque yo dije que no va a comprar el vestido sí cuando la llevo en el lado de comprar la comida le digo a ella que coja la comida que no quiera que yo la voy a pagar y andaba como con el chelito porque tu clave mi clavito y ella que ya y tirando su baile chipeando y yo bueno pero entonces en una ya me quito con ella porque ella si tú vas para instituciones que tener tu cuarto también porque tú sabes porque ella siempre tiene su chelito que ella tenía ella lo que quiere que tú ganas de ella bueno cuando llegamos el tuyo cuando llegamos allá al campo ella se siente incómoda conmigo caminaba como que no me conocía y yo me sentí mal mira porque tiene me está maltratando entonces pasa el día entero sin comer tú y yo en la mañana me come una cosa que le hice a casa que se hace con con maíz y le echan y le echan una leche porque yo soy como una natilla y le echan la leche ay mi madre un día sin comer y en la mañana me bebo eso me dio un dolor de estómago y yo le dije a ella que estaba mala entonces entonces cuando ella no me puso atención y yo dije bueno que tiene va a matar aquí y yo vomitaba porque si ella no me puso atención aquí ya de verdad cuando yo llego al enramar ya de mi abuelo espiritual él me ve como pálida y me dice que tú tienes y yo le expliqué ay Dios mío pues se me dice que será un té porque que eso la va a matar como el día entero sin comer si no comer si le dio eso bueno me buscaron patillas me buscaron me hicieron té yo me lo tomé y que tiene nada en mi caso todavía nada en mi caso y cuando yo agarro y llamo a Mayel Mayel estaba en Yacmel le digo a ella que estoy mala y de verdad ella vino lo más rápido que pudo y me vio así y ya yo le dije ¿cuánto yo tenía sin comer? yo le dije yo voy casi por dos días tres días bebiendo juguitos tan picos tú estás encojonada te sentiste mal ¿por qué? te dejaste de comer si porque como que yo le estaba dando todo lo que ella si quería y que veo que ella como esta cosa con disparate y ya me trató así te llenaste de impotencia yo dije guau pero yo vine con ella y vea y mira lo que me hiciera así bueno a Mayel vino que te agarro y recogió su ropa y dijo que ella seguía a Paleocano y me dio como ayer y yo empecé como a vomitar me sentía mal me sentí incómoda y así y vaina es tal tal que en Haití cuando me dieron a saludar a Yilif fue da en el canso yo no pude yo saludé para no hacer como sentí mal ajá y me puse de hacer la cortesía y lo hice pero no no me concentré para que el espíritu me entrara porque yo no me sentía con esa fuerza ni nada y yo dije me voy a hacer porque estaba mal cuando Mayel me dice a mí vámonos para allá abajo para que tú comas cuando yo llego en el lugar que están cocinando y veo como que veo la suciedad y la tuve y dije no no quiero y me comí una empanadilla que tenía una cosa así que pica piquis y esa ay mi madre eso fue lo que me tuvo al matar yo no era que yo tenía que durar esos 15 días porque yo tenía que venir a los 3 5 días y fue sufriendo mala que tiene nada de mirarme duró esos 15 días sin hablar entonces a partir de la hija discutir el día que me encontré esa señora que se llama Chupet me llevo para su casa que ella es una de las reuniones me hizo té me cocino que yo me recupere que se lo agradezco mucho a ella y a Mayel y a la hija de ella espiritual que de verdad me atendieron cuando yo llamé a Jovel de aquí de Jovel de Haití y le dije Jovel mira como estoy yo me decía mira arranca para acá sea como sea Jovel buscó una persona que iba para Haití que la misma persona que venden y van mandó dinero y tuve pude venir o sea tú gastaste el clavo con todo claro yo duré 15 días enferma ya ya tengo que ir para el médico espérate y en ningún momento que te dispuso atención por los 3 mil pesos por el vestido ella está ella está muerta y está en vida y Dios sabe que fue así me quille mira que nadie sabe esa primera vez que revelo pero no sabía en el motivo cuando llegaba aquí muchas personas me decían por qué yo nunca decía nadie nadie supo por qué y ella nunca tampoco nunca reveló cuando una persona dijo que iba a ser reunión para saber por qué que te y yo yo le dije a persona tú no tienes que meterte en eso cuando yo no busqué a nadie ahora para que sepan no hay que tener que saber que te cayó en cama que estaba aquí hicieron una reunión en Jaina en la casa de Marcia un saludo Marcia bendiciones yo le dije mamá culero sí que yo aquí en mi patio pudieran hacer una entre todos como ella tenía cuarenta y pico de hijos de hace entre todos pudieran hacer una habitación yo le brindo a mi patio y que ella vive aquí que ella tenga que vivir en una cosa wow ya robó mucho al final sí que ella se fue para Boca Chica que una casa Boca Chica se enfermó y mucha gente yo dije que no que yo no iba yo dije que no me quiero yo no me puedo querer o sea ella entonces en qué momento ella decide pedirte disculpas no en ningún momento espérate tengo otra vez cuando ella me pidió disculpas cuando ella estaba bien bien ella no me pidió disculpas ni yo tampoco pero mucha gente decían que yo tenía que yo dije pero que yo no le hice nada a ella tú era que tenía que humillarte no yo le dije no se equivocó quien lo dijo porque yo no he pedido disculpas no es mucha gente otra persona que veía que yo no estaba recuerdo que un día 10 de los meses que tocan a Daniel llega para la ferretería Daniel y mi teléfono suena cuando yo estoy casi llegando por la ferretería Fabio recuerdo eso como me llama me llama Geda me dice Geda hermanita estamos aquí te estoy llamando porque nos hemos reunido y van a hacer una oración por tu mamá que está grave yo le dije ¿qué pasó? ella está casi muriendo ven yo le dije no si hay que mandar algo yo lo voy a mandar con quien vaya pero yo pero tú tienes que olvidar tú tienes que yo no voy a ir y ella me rogó recuerdo que ella me rogó yo le dije que no que no voy a ir que no voy a ir después yo le dije bueno está bien yo voy a mandar un cuarto con Cia y si mi hijo quiere ir yo mando a mi hijo porque ella quería también a mi hijo y ella era loca conmigo pero yo no voy a ir yo no voy a ir ella me dijo tú tienes que dejar de ser orgullosa y dejar de ser cosa yo dije no mi amor es que yo no voy recuerdo que no entonces ese lunes que iban a hacer las oraciones para ella la traen para acá viernes la traen cuando la traen me decía fija mamá que te está ahí tampoco así yo fui ¿cuándo estabas viva? no mira yo no sé quién fue que me dijo que te estaba ahí yo fui yo no fui pero ya yo cuando ya tú fuiste esa talentada que alias hizo toda la que yo vi el corazón se me partiendo te lo aseguro y te lo juro cuando tú fuiste la entrevista cuando dije wow cuando él estaba hablando en la entrevista de verdad que mi mamá está mala si estaba no yo ahí yo fui ya estaba casi en las últimas no ya cuando te digo la verdad yo vi el gas yo no vi a Ketty porque ya Ketty estaba ya en términos estaba haciendo una 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 boda de la religión y yo era que estaba decorando ahí en Boca Chica en el grupo mandan las fotos cuando están moñando a Ketty y yo vi cuando Ketty yo dije Ketty está muerta tú te moriste ya porque yo yo mismo cuando yo vi a Ketty cuando yo fui el día que yo le hice la entrevista a Lea ya ahí mismo yo si eso fue en diciembre yo dije ya Ketty no está ahí Ketty está muerta y ya ese sábado que hacen la boda el domingo llama que ya está grave cuando ellos llegaron aquí el lunes presenta llaman que ya se murió wow yo dije yo no voy pero ya le he hecho a la muchacha que me dijera que fuera cuando ella estaba en Boca Chica ella tenía ya un lado muerto y la muchacha le puso el video de llamada me puso para que yo la viera yo no la vi nada más de la cabeza y ya le dije ella dijo como así entre vos cortada que fuera yo no fui tampoco cuando ella que dieron que se murió yo estaba sentada cuando ella dijo que se murió me dije había el señor que estaba aquí me llamó se murió tu mamá tú no vas el señor que ya se murió no, no, no uno de los burgos que yo te enseñé que en la fiesta de alianza que se llama nene 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 me dijo tú no vas para la muerte de tu mamá yo dije no, yo no voy tú fuiste espérate yo fui porque nene cuando nene vino aquí a mi casa 21 de diciembre nene se sentó me dijo yo te voy a decir algo siéntate y me sentó ahí ahí tú puedes ser quien tú seas pero tú tienes que entender que si hoy tú estás reconocida en la religión vas a ver porque ella te pudo hacer lo que te hizo tú no puedes ser tan rico ella es tu mamá olvídate de lo que ella pasó y él me aconsejó y entendí de lo que él me dijo en ese momento volviste en sí yo bajé la cabeza y no le dije nada entré en mi habitación yo tengo donde yo duermo sino otra en el medio tengo toda mi ropa espiritual mejor poder bailar y busqué una ropa blanca y negro y dije yo me lo voy a poner cuando él me vio que yo salí de ese charré él me dijo gracias por escuchar mi consejo yo dije vamos agarré y me fui nunca entré dentro en la enrama decía para entrar llegué saldé a todo el mundo cogí una silla y me senté afuera a las 12 de la noche salí del motor y vine para mi casa al otro día me llaman que mi palentierro yo dije que no wow señor mira para que tú veas esos sentimientos encontrados nada que te digo yo me siento ese parte especial porque wow increíble yo no sabía nada de eso sí mandé a Víctor para el entierro Víctor fue con Juan Carlos pero no fui increíble aunque después de que se enterró yo fui para la tumba le llevé flores en la última noche estaba para 100% con Cial yo fui la que me encargué de llevarle las flores le pedí perdón sentí como que ella sí estaba ahí y te perdonó y sentí que sí de verdad y sentí como que ella me dio a eso a la gente yo solo hacía el toque fue ella en la tumba y sentí como que yo estaba ahí y en el momento también que yo sé que ella estaba ahí fue en el canso que yo hice porque yo soy madre de canso de cuatro de cuatro hijos espiritual que lo que lo aprendí fue aprendí por ella tenía mucha presión tenía doscientos y pico de gente aquí en mi casa que todo el mundo lo sabe tenía presión tenía mucho estrés tenía mucha gente que me atacaba tenía problemas con otra persona que iba a hacer conmigo y eso era que me cuida te van a matar te van a envenenar sufrí mucho wow mucho eso y en una yo me di por vencida ahí ahí en el canso aquí sí con los cuatro hijos acostados ahí adentro mira aquí aquí donde estamos ajá no no aquí allí estaba en la otra habitación mira mujer que pasó me di por vencida y dije bueno ya si me van a matar que me maten que hagan lo que sea pero pero espérate pero pero que lo iba a llevar a ese tipo de cosas por economía no 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 sabes que había un como te dije hay cosas que te puedo explicar pero hay cosas que no pero en el grupo había una persona que lo iba a hacer conmigo me alejé de esa persona porque había muchos comentarios leí a otra persona en el mismo instante y decían que como si la gente de Haití son así que me iban a matar por eso y muchas cosas que iban a envenenar y la gente me tenía así que yo no podía comer que estaba con miedo recuerdo que mi madrina Alba vino que ella fue madrina también de mi hijo wow saludo a mi hermanita y amiga Alba García señora ella es madrina de mi hijo y de Juan Carlos y ella vino me dio mucha fuerza mira fue algo tan bonito lo vi en las redes sociales muy chulo cuando ya yo me di por vencida que yo estaba ya por lo último ya que ya todos sus comentarios porque los que estaban dentro no sabía lo que estaba pasando pero tú brega con 200 gente Giovanni diario comida desayuno cena el que no quería arroz quería vivir y tú tenías que buscar el que no dormir más tu pertenencia todo mira y eso era que faltaba esto y mira y paquillas yo tenía una ojera que creo que todo el que vio el video y la foto tiene que ver que yo no estoy hablando mentira y yo tenía una ojera que me llegaba hasta ahí que yo casi no comía y era así era pa' aquí pa' allá bueno cuando pasó eso yo me recuerdo que me paré ahí le dije Ketty tú fuiste mi mamá y era mi amiga en vida si yo te metí en eso hoy en día es por ti si tú no me das la fuerza para yo salir de esta vaina y deseligarme de esto yo creo que ya yo por mí me ponen a hacer lo que yo quiera nada que me muero de un infarto mierda y yo sentí que la gente dice que los muertos no existen pero para mí sí el espíritu yo sé que sentí como esa corriente y esa fuerza que me entró y me sentí súper mujer súper mujer y me paré y la persona que decían que yo me vine yo cogí dos sillitas y me fui para allí afuera y llamé a la persona le dije mira yo estoy cansada yo estoy alta pero la persona se quedó aquí en tu casa sí todo el mundo aquí todo el caso mira me dijeron el tío el tío el tío el tío y yo no puedo tener eso y él dijo que yo dije sí yo no puedo tener eso yo me sentí súper mujer después él me llamó y dijo ¿qué entendió? yo dije yo no voy a tener que me dijeran llamó a cosito y llamó al otro muchacho se resuelve el problema ya abrazo y beso le di whisky a la gente ya hasta que terminé mi corazón con gran éxito que por eso es que hoy en día a veces yo me quillo con los hijos mío espiritual que no saben lo que yo sufrí que lo que yo pasé va a llegar ahí dentro que si hoy en día no valoran lo que yo sufrí como que me enfado que le den importancia a lo que yo sacrifiqué para darle pero una pregunta es que han venido después de eso con chimoteo porque tú sabes que la gente siempre habla mira tú sabes que en todas las religiones siempre hay chimoteo siempre hay bla 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 ahí siempre habla de él sí bueno hasta ahora yo hice mi cáncer fue en agosto ya estamos en en febrero ¿verdad? casi me ya hasta ahora no he escuchado comentó todo el mundo lo que me felicitan a través de eso tengo proyectos hacer otro canso que yo digo que mi en la religión de eso fue lo que yo pienso hacer es canso pero mi fiesta es 21 división será 21 división siempre porque tanto que yo me la vacile es muy buena sí porque mi abuelo me escribió en esa yo vine dos días aquí ya y te la agradezco que esa fue la primera vez es así mismo ¿sabes por qué? no y me integré no es que porque tú sabes que hay dos tipos de público hay unos que vienen a mirar y otro y otro yo vine a cantar y a vacilar y eso me gustó igual que mucha gente dice pero ¿cuánto estás canto? sí esa jefa se paró y escuché que ya tiene fiesta que me espera el sábado que voy para allá a cantarle todo lo que quiera y me quedé ahí gracias a Dios no no he escuchado que nadie me da la mala fama que incluso que todo el mundo hasta de los mismos mis hermanos me han dicho el canto más bonito que se ha hecho el de aquí que el único canto que ha hecho reconocimiento ha sido el mío ahora después fue que seguía los otros que le dio reconocimiento que le dio papel de certificado y tenía placas o sea de que hice una cosa más o menos que que valió la pena quiero hacerte una pregunta el mismo renglón de los canzó ¿cuál es la diferencia? porque tú la sabes yo no la sé o tal vez yo la sepa pero me gustaría tú como mamá canzó que tú me expliques ¿cuál es la diferencia entre mamá eh macud y el canzó a Sogüe en sí ¿en qué cambia cuando una persona automáticamente pasa de la religión normal a la Sogüe a la Sogüe ¿qué sucede? déjame decir tu 21 división y tu 21 división porque todas las fuerzas son iguales ajá ¿qué pasa en la Sogüe? la Sogüe viene siendo como si decís una universidad ajá que tú estás que tú aprendes las cosas en organización hace las cosas como van la diferencia que hay en la Sogüe en la 21 división es que la 21 división no responde de todas formas no de todas formas no responde ok ¿cómo te digo que no responde no responde de todas formas? en la 21 división a ti se te importa que tú estás en el en el área blanca y de donde me metes un canto de los rojos y te resuelve real y en la Sogüe no aceptan eso no es así es por línea va 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 todo tiene su momento exactamente todo en la y tú estás en el Zili meten en toda la Zilice y en la Sogüe no si tú estás en el Zili pues da el Zili pues da porque tú estás en la rama de los blancos o sea se llama una organización es más puro es más limpio es más organizado hay muchas cosas que tú en la 21 división aunque tú lo hagas tú no entiendes lo que es pero en la Sogüe te dan es tú sabes significado para qué sabes el día que tienes que hacer las cosas el momento a quién le toca cada misterio qué come qué hace en la 21 división no en la 21 división si tú tienes que hacer un ejemplo y la gente tiene que meter a Pegay a Zili a todo a ellos no les importa en la 21 división cada día tiene su su regla tiene su misterio muy organizado y ustedes aparte de todo son muy unidos sí a pesar que hay muchas veces pero siempre en la hora del noni todo el mundo está todo el mundo ahí así porque por eso que dice hay que meter manos aunque eso me dice concha pero mentira a la final de cuentas con ese que tú te vas a matar con ese el mismo te va a ayudar y puede ser que en la 21 división está la unión yo creo que tú fuiste en la fiesta de alianza sí sí tú viste también en el caso viste que había personas de Santiago de Haití de todos los lados de todos los lados se llama que ese unión si tienen que durar los 15 días el mes entero que se va pero vuelve pero como quiera y se va un grupo vuelve otro grupo o sea que se mantienen todo el tiempo unidos quiero hacerte una pregunta dentro del mismo renglón quiero hacerte una pregunta dentro del mismo renglón antes de que yo te la haga porque esto no es no es para hacer daño es sino para nutrirnos a nosotros como seres humanos se dice que cuando ya se termina ¿verdad? que los hijos de ustedes de los cansados ¿verdad? ya se levantan que ya reciben su certificado entonces automáticamente tienen que ir para los pies de Joseph ¿quién es Joseph? a los pies antes de antes de bautizar ¿qué te dice? o sea cuando ya ya lo que le dan el azón ¿cómo decir? los que van de papá locó papá locó san jose ah pues yo voy correcto entonces le podemos mostrar el azón el azón señores miren es un azón para los que no lo saben eso es lo cansó súbelo encima por favor aquí ahí mírenlo ahí eso es un azón eso lo usan normalmente lo cansó normalmente el el makut usa simplemente el timbre el cosito chiquito y ustedes usan el azón ¿cuál es la diferencia? el el mira el makuto usa yo uso makuto que usan azón ajá pero no saben el significado no saben el significado porque desde el comienzo de la bola hasta el final tiene su significado wow y si para qué madre mía y todo tiene su nombre a veces lleva un makuto que tiene un azón bueno está bien eso está en el mercado en igual se vende sí y cada quien lo compra pero cuando tú vayas a comprar algo tú tienes que saber por qué tú lo compras y sabe para qué eh entonces el chacha ya el chacha lo usan también lo hace pero ya son áreas de cuando se meten a que usa esa caja es el hombre el agricultor todo el mundo lo sabe ya eso viene siendo desde el campo y usa su chacha porque viene siendo desde el calvás desde el higüero esa vez que el higüero lo usan tres misterios por sí en la religión los mellizos entonces le va los mellizos es acá que usa su chacha también lo con lo que dese sabe que comen en su cosa pero cada cosa tiene su significado tanto como la maraca como la bola entonces ahí es que entra el canzón que ustedes le muestran y le enseñan que el significado de cada cosita todo eso y con eso y que me escuse mis hermanos yo no estoy dando nada secreto porque todo el mundo lo sabe eso se hace con eso tiene eso tiene tú puedes hablar conversar con eso o sea tú conversas y hablas con eso entonces si un un macuto tiene un un azón a la mano y viene donde a mí y tú me haces así y yo te contesto y yo digo que tú no me contesto para qué te sirve porque tú no me sabes contestar el otro teléfono anda al diablo tú no me estás contestando con este yo te puedo invitar para un hotel ¿cómo? claro con este yo te puedo decir si yo tengo carro no tengo pregunta espérate espérate no 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 aunque tú no le vienes pero lo del hotel invítame a un hotel con eso el azote invítame a un hotel enamora ¿qué? enamora a una persona o sea hay muchas personas que tienen algo en la mano no saben para qué y lo usan tú sabes para qué tú te ríes porque tú dices wow pero este tonto tiene algo en la mano y no sabe y no sabe el significado lo tienen de lujo porque él tiene muchos bolitos suena bonito suena mucho pero mentira tú tienes que saber porque cada cosa tiene significado pero no no me esquives invítame al hotel por favor invítame por favor invítame al hotel cuando tú me pagues para hacerte tú más cansado yo te llevo anda el diablo yo te invito invítame al hotel por favor nada más eso para enseñarle a la gente cuando tú cuando tú diablo tú dime un ejemplo que tú me quieres decir que tú quieres un carro ah pero yo veo que ustedes conversan cuando tú tienes un carro tú vienes y me haces así y me haces así que es lo que tú me estás dibujando ni idea la rueda pero el tonto que tiene una zona más por decir yo soy brujo yo tengo un asón pero no sabes lo que significa como tú puedes hablar con alasos que tú puedes hacer con alasos como está en el mercado tú lo compras pero que cada cosa en el aso tiene su importancia tiene su reglamento un ejemplo tú estás viendo eso sí que es él que usa esa mujer y también que son ya que son los viejos entonces si yo no sé de seres y tú vienes a mi casa porque te voy a decir porque llegué ahí porque ahí hay un brujo que cuando yo vivía en San Carlos fue grabó mi altar y yo lo mando un cliente y ve a mi computadora y dijo eso es mío y dijo que era de él tú vienes a mi casa y ve esa cosa esa moneta y tú vas y tú no sabes para qué misterio para qué lo tengo tú vas y lo pones en tu altar sí y tú yo llego a tu altar y te pregunto y cómo tú tienes esa moneta y para qué tú no me contestas simplemente porque tuviste ese punto en mi casa tú vas y lo haces y lo haces que hay muchas personas que van a tu casa ven algo lo hacen porque lo vieron porque lo vieron pero no saben para qué sirve y cuál es el significado entonces muchas veces personas no es que no tienen espíritu sino que viven copiando son copiadores de lo que hace el otro correctamente entonces ya cuando tú que sabes para qué es una cosa y tú ves que el que lo tiene también no sabe lo que tú sabes tú dices pero acá este tipo no tiene ser no es que no tiene ser es que la persona vive copiando lo que hace el otro y no se deja guía de lo de él porque lo de él le puede enseñar muchas cosas lo de él es por el que él no tiene tiempo para eso él tiene tiempo para copiar llegó aquí vio un punto que tú hiciste diablo mira voy a hacer esto un brujo no voy a mencionar el nombre fue de San Pedro tuve mi casa en San Carlos yo siempre tenía mi computadora mucho disparate porque mi tío siempre se ha encargado de tenerme en la actualidad y yo tenía mi computadora entonces el malvado fue a mi casa yo tenía esto aquí pero no trabajaba yo estaba aquí pero no trabajaba aquí pero yo vivía en San Carlos tenía mi alcalcita wow y él agarró yo siempre cuando tengo fray tengo siete machetas al lado de él siempre y su padre y él va y le manda abre las camas y prende le dice a su cliente que es saltar de él pero yo iba saliendo de la sala para la cocina y el tipo que la conversación dice que donaba mi computadora que quien es le dice que yo soy mi trabajadora si él es mi activo en la red él sabe quien es y él le dice ya porque pero ese tipo si es bárbaro mira como puso ahí y resulta que yo voy una vez a un patio y vi algo que él ve en mi casa hizo todo igual que entonces la persona no puede son copiones no puede hacer mire yo tenía antes porque yo hago las cosas de lo que seré mi guía cuando yo trabajaba en aquella habitación yo trabajaba con un hoyo adelante de trabajo muchas personas no saben por qué como yo le dije a este niño antes de ayer hay gente que tiene su misterio los mismos misterios te dicen la forma de que tú lo tienes que llamar y nunca diga porque yo llamo a pegar y botando agua todo el que viene y que viene a mi fiesta y todo el que viene a la fiesta que yo hago yo nunca llamo a pegar de la misma forma y no es que yo me lo invento si no es que el espíritu me guía yo me dejo guiar porque antes de yo hacer un priyete yo hago lámpara con silicio yo me tiro a mi piso yo no hago un priyete por caraboní es para que te den dirección sí porque eso fue lo que mi abuelo me enseñó wow y yo no hago la cosa por emoción tampoco cuando me botaron un arro de agua en el medio del palo que la hora de llamar a pegar te ataba frío no sé si tú lo notaste yo mandé a buscar un swap a secar sí yo vi calenté después abrí espacio todo lo que yo hacía yo sabía conscientemente lo que yo estaba haciendo pero yo estaba guiando me estaba guiando de algo que me estaba diciendo así o sea no sé si fue una de las mis gentes que botaron el agua o si fue la gente que lo hicieron a propósito pero en el punto que mi abuelo me enseñó que me dejó ese misterio él no me lo dejó frío él me lo dejó caliente él no lo dejó caliente romo romo y vamos exactamente caliente entonces tú vienes y me ve haciendo eso y si tu misterio no estás acostumbrado a que tú lo llames así no lo hagas porque tú no sabes por qué porque puede ser que tú vayas y te quemes y después tú vas a decir pero yo me castigo por el gusto por emoción por copión yo no tengo ninguna marca de la edad que yo tengo jugando con fuego que gente me ha tirado gasolina yo no tengo ninguna marca decir que el ser me castigó yo me quemé eso es mentira yo no tengo ninguna de esas la única marca que yo tengo eso fue cuando fue papá locó pero fuego quemar yo papá locó te quemó no yo me corté ahí me cortaron pero no tengo fuego decir que que el fregaje me quemó que el fregaje me quemó no eso es mentira porque yo me guío de lo que los misterios me dicen ahora si yo no lo hago yo cojo mi castigo como te dije la cosa la primera vez que me pasó o la cosa de mota pero todos los que los misterios me digan hazlo yo lo hago así ok bajo el mismo rengló podemos mostrarle a la persona quien es quien es el representante el líder absoluto de lo canso claro donde está aquí ok mírenlo aquí señores es el punto de canso como se llama el espíritu para que la gente sepa ser joseph san joseph papalocó papalocó sí mírenlo aquí este es el representante oficial de todo lo que tiene a ver en el linaje canso pero el jefe te voy a decir algo justamente corta la gente el jefe 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 papalocó si la pausa dice que tú no no puedes ser canso tú no puedes ser canso no pasa no pasa ok quiero hacerte una pregunta eh ¿puedo agarrar esto aquí? claro el teto ¿te gustó cómo agarrar? no me encantó tú tú me vas a dices yo quería ver cómo se puede inventar otra gente para yo cuando yo te diría para tu dinero quiero hacerte una pregunta eh cuando la persona ya se hacen se hacen canso cuando la persona ya se hacen canso ¿verdad? eh yo recuerdo yo con Ketty eh hay un secreto mío y Ketty que yo no lo puedo revelar no 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 yo me voy a morir y eso se queda claro eh cuando la persona van a buscar su asón aparece papá loco en vida real claro yo te quiero meter en cosas profundas no no yo soy periodista escúchame yo soy y todos los periodistas son curiosos no 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 curiosos yo no soy dueño de la respuesta tú me contestas si tú quieres ¿qué tú entiendes de eso? sí todos los espíritus existen ya todos los espíritus existen o sea yo lo que quiero saber si papá loco aparece en vida real y le trae el asón al hijo toma si te lo mereciste te lo dio si no te lo mereciste tú vienes vacío ya ok que sea así ok señora lo que tú te mereces tu papá te lo regala lo que tú no te lo mereces no te lo dan ok las tres palabras ya gracias a la misil o sea ya ok y este niño tan fuerte ¿cuándo es que va? no 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 tranquila tú eres papá bueno tú sabes que yo volviendo atrás hablando de Ketty Ketty al igual que tú me cogió mucho cariño por mi forma de ser y descubrí que Ketty era una mujer que si ella decía te voy a ayudar no necesitaba montarse Ketty tenía una pileta de conocimiento y podía ser tu niño podía ser guapo enemigo y tú dices que te va a dar la mano te la va a dar te la va a dar yo mismo vuelvo y le repito señores yo no tengo nada malo que habla de Ketty pese a lo que otras personas se encuentran de ella que Ketty era el diablo que era esto tú sabes que la gente siempre pero yo Giovanni lamentablemente y mira que te voy a decir algo Ketty llegó en Haití porque había una cosa Ketty era una persona aquí y desde que Ketty llegaba a la frontera se transformaba yo no sé si tú llegaste a notarlo ella tú estabas aquí normal con ella Ketty la amable pero cuando Ketty hacía así pisó tierra hirteana era otra gente era otra gente yo sentí que ella me abandonó sentí que ella me hizo malestar pero a mí así mismo te lo creo porque a mí en la Plendi no en la Plendi no allá donde está el base de Saint-Jacques Ketty me hizo una perra a mí que yo yo dije mira ¿sabes qué? lo único que me queda es bajarme que o sea que yo podía ponerme llenarme de odio pero yo descubrí que ella me hizo más cosas buenas que cosas malas entonces pude balancearla yo era su niña bonita pero eso yo sentí que eso fue lo último porque ella cambió tú no esperabas eso de ella no Mary mi amor algo más que agregar que tú quieras decir que tú entiendas que faltó son tantas cosas si tú quieres la dejamos por una segunda tú eres que sabe vamos a dejarla para después porque son tantas cosas que si esa mujer tiene que trabajar tiene gente ahí esperándola y que yo ¿cómo te digo? wow que si te cuento no termina y Dios lo sabe y muchas personas que han vivido mi tiempo conmigo saben verdad que yo he sido no te voy a decir que yo soy buena mentira pero todo el mundo sabe que cuando necesitan de mí y yo me tengo que entregarle cuerpo y alma a mí se me olvida que yo tengo casa se me olvida que yo tengo animales porque yo soy mi amante de los animales y yo tengo nicoteas tengo perros de todo ahí porque soy amante tengo tiempo para ocuparme en lo mío pero cuando una persona me dice yo necesito que tú me ayudes mis priyenes y tú a mí no me importa yo no le pido para cerrar cuéntanos toda esa historia yo veo que tú has pasado en cómo que funciona eso en cada ícono de aquí de la romana importante como chichi alianz no hay un brujo aquí que quiera ayudar y cuando tú lo que quiero decirte también cuando te toca a ti tú recibes lo mismo para atrás bueno ya está más acá de lado sabes ya yo tengo yo tengo que mira él tiene que volverte para atrás sabes que yo parece que tenía una misión para eso de ayudar tanto los jóvenes de ahora y él me ha ligado mucho que he sido chiquito que he sido Jonathan como esa niña tú le has dado la mano a todito he estado con ellos y ellos lo saben de corazón ¿cómo va a ser? Giovanni Fegay esa era tu casa esa era tu casa Manuel el Dulce la pica pica es tan tal que yo para ayudarlo con más fe con más amor yo tenía un grupo que cantaba y de banderita ¿qué sucedió con esas mujeres? estaba Annie Mónica estaba Jenny Mónica no sí Mónica una vez cantó conmigo pues tú te acuerdas sí claro pues yo vengo siguiendo de esa pila y el brujo que hasta me quille con y la enemiga de Baneo también pero no de que eso es un disparate eso fue por el grupo pero o sea que yo cuando yo soy la persona que cuando digo voy a estar contigo yo entrego mi corazón entrega de cuerpo y alma suerte que a la hora de tu necesitar no hay nadie y la gente son tan bueno por no decirte que son malos son tan buenos pero la vida es así y yo creo que cada etapa te sirve para aprender algo más y te nutre y te enseña que en la vida tú tienes que saber quién tienes que dar de la mano y a quién no porque a veces sale uno mal agradecido en esta vida y tú puedes durar 48 mil años con una persona tú nunca la acabas de conocer hasta que no te haga una o hasta que tú no lo necesites exacto o sea nadie puede decir yo conozco a fulano eso es mentira eso es así nadie porque yo pensé en lo que yo muchas yo he ligado con muchas personas ciertas cosas tal vez yo no podía necesitar de invitar decirte ven a mi fiesta ven a ayudarme a hacer algo porque yo daba todo al 100 porque yo veo que tú en mayoría de los eventos espirituales de los hermanos tú te mudabas vamos por ya te ven 100% ahí estaba yo de banderita ahí estaba yo recibiendo a las personas yo tocando manito yo decorando cuando yo ya te quería meter la pata yo abría mi falda para cubrir su falda y tú sabes mucho que eso yo aprendí por mi abuelo porque mi abuelo me enseñó que la religión cuando tú le vas a la mano a una persona dale la mano y el corazón ya no voy y no demostrarle una cosa por otra pero ahora la mayoría de muchos hermanos viven en una hipocresía y viven en una en un yo y viven también en el yo soy muchos te cogen miedo muchos creen que tú lo vas a soldear muchos creen que tú le vas a hacer daño pero yo entiendo que la religión si tú le dices hermano a una persona el hermano está para ayudarse porque los hermanos están yo tengo a mi hermanito mi hermanito si mi ropa la ropa ya está sucia y yo tengo a mí yo creo que ellos se lo pueden prestar pero yo estoy viendo que hoy en día no es así no eso de hermano son pocos lo que sí es de boca porque nadie te da nada sin callar todos los que hacen algo tienen que hablar yo entiendo que eso nadie te lo dio de gusto no te lo dio de corazón ni de hermano de corazón ni espiritual te lo dio para mañana tener algo para reprochártelo y decirte di algo y decirte hice algo y veo que no vive la religión no existe eso ya uno está en la religión porque eso es algo que tú naciste lo encontraste ahí tiene que ser la cosa pero si hubiese sido por los seres humanos que están ahora uno no estuviera metido en eso por tanta hipocresía por tanta maldad por tanta envidia que si usted pone una cadena y el otro se lo pone y lo está mal y se pone un anillo y el otro se lo está mal y si usted compra un vehículo mire ese zaroso está vendiendo droga tú no cambió entonces yo veo que ya el amor no existe en la religión el amor no existe porque la ambición tiene a las personas tan ciegas que votó el amor por un lado y no agradece a Dios y a los misterios y el progreso del hermano del amigo del primo que ha subido todo el mundo quiere como que todo el mundo esté peor y no es que avance entonces vivimos una vida que para mí el amor se acabó el amor espiritual para mí no existe ok porque si existiera gente no hubiera así amén antes de pedir tu número de contacto para que las personas puedan contactarse contigo últimamente estamos pidiéndole número si tú tienes un numerito si tú tienes un numerito para darle a los seguidores de gueto cagante hay numerito ahí la única famosa de los números se llama gueto hay un numerito mamá yo no me saqué pero cuando me dijeron que usted dio el 1026 yo sentí a Karen y no te dieron ni un abelito nada oh si ella dio unos números pero después sí los que estaban conmigo me dijeron mira que la guerra dio al 10 al 15 yo pero bueno y porque tú no me dijeron sí rompió feo y tú tú no tienes unos numeritos que tú puedas dar mira por cierto cuando estábamos hablando de Aizan y papá Aizan yo vi aquí mira ahí se marcó ahí no sé si tú tienes tú unos números personales cuenta no es que yo le diga a la persona pero me gusta 57.05 57.05 sí ya ustedes escucharon no es que yo digo no porque yo sí no yo no yo es los cedres y los 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 tabacos cuando yo los jalo pero me gusta 57.05 ok algo más que tú quieras agregar a nosotros o tú entiendes que ya está bien ahí bueno ya está bien vamos a dejarlo para la próxima porque va a haber una próxima está bien yo voy a decir el proceso después de mi hijo que míralo ahí que hijo espiritual y también mi hijo carnal que nació de seis meses no 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 cuéntanos eso ya cuéntanos eso qué fue lo que pasó es largo es largo ok mira esta niña ven víctor el el especial este niño el especial le hice la historia que yo no podía tener hijo que yo no estaba sangre que todo aborto yo lo botaba porque el silice el silice se encargaba de comerse a los muchachos mi abuela decía que era yo yo tengo que decir lo que era así yo tuve este señor que muchos en la buena y en la mala él estaba conmigo aunque él a veces se pone rebeldito cuando quiera su mujer abandonaría a su mamá pero hijo e hijo ese es mi hijo mi hijo carnal y mi hijo espiritual yo le di a son él le hace web y también él le gusta mucho o sea cuando tú dices carnal es biológico ¿verdad? sí él es hijo tuyo salió de tus entrañas ese niño nació de seis meses y medio de una libre y cuarta nació en 15 de mayo él es hijo desde acá pero él le gusta él es devoto desde allá yo sufrí mucho yo iba a trabajar un sábado en la zona franca yo vivía con su papá en San Pedro y me subí motor para llegar temprano al trabajo sí hay un hoyo en el motoconche en San Pedro y se me desprendió ¿con cuánto? ¿cuánto? seis meses y medio sí yo duré yo duré 22 de interna sí sí ¿le has dado un permiso para hablar 22 de interna 22 de interna en el seguro en San Pedro para él completar siete meses wow yo no podía usar perfumes yo no podía usar tesodorantes nada que volía nadie podía fumar no tenían quemar basura ¿y a qué venía eso? porque él tenía todavía los pulmones no había desarrollado por eso yo le puse Víctor Manuel para mí fue una victoria de que tenerlo pero ese muchacho me ha valido por mil gracias a la misericordia me ha valido por mil él pero Dios sabrá cuando llegue esos momentos de cambiar se le pone ese serio pero a él le gusta mucho hasta ahora todo lo que lo ha visto montado me dice tu hija no puedes ir y yo le digo mi hijo puéntate bien los seres no se relajan no ligue los seres con otras cosas lo que tú le cagas el otro no lo haga yo trato de darle consejo a todo que está al lado mío porque yo creo que si cada quien quiere guiarse de mí a mi entender yo creo que debe de hacer lo que yo le diga porque si se quiere guiar es porque le gusta mi forma le gusta lo que yo hago entonces para tú para que tú y yo sigamos siendo compatibles tú tienes que llevarte de lo que yo hago entonces yo trato de aconsejarlo lo único que él y yo no podemos estar juntos porque a él le gusta mucho las calles cuando él está enamorado llega a las 2 de la mañana a las 3 ya yo estoy vieja no importa de que de sienta esperando joven a las 2 o 3 de la mañana pero es mi hijo mi único hijo o sea cualquier cosa me duele que le pase y nada estamos ahí luchando él es a su abuelo el brujo hace su trabajo con ti ya y ahí nada más le pido a Dios y a los seres que que me lo cambie ese chin que él tiene hermano la mujer ya lo tiene el ojo bueno gracias manito ya tú sabes pronto lo vamos a entrevistar él también Mary por favor danos tu número de contacto para que la persona puedan contactarte y gracias de verdad por toda esa sapiencia que tú acabas de derrochar con nosotros mucha vida que vivimos y nada estamos a las orden mi número es 809 675 83 89 repítelo por favor tengo como 20 años con ese número repítelo por favor 809 675 83 89 bueno señores gracias y saludan los guetorianos porque si no es guetorianos es contrario claro vámonos allá nada guetorianos siempre es firme y siempre es fiel que el que persevera triunfa y bendiciones para todos gracias gracias a la misericordia señores muchas gracias por la oportunidad recordándole a ustedes que yo y Mary tenemos más de 25 años conociéndonos esa es la verdad y una persona mira que el destino varias veces no ha ligado y ella me había invitado a su fiesta un sinnúmero de veces nunca había ido y nunca se puso guapa conmigo yo nunca he escuchado nada contrario de esa muchacha por eso hoy en día estoy aquí ya ustedes saben gracias a cada uno de los guetorianos esto ha sido un documental una entrevista súper súper mega nutritiva educativa y de mucha sapiencia y enseñanza rompe gracias